Acaba de llegar el nuevo video, mami. A ver, va a recibirlo. Bueno, este es un vacao. Este es hijo mío. ¡Aquel! ¡Eaaah! Yo soy un imbécil. Aquí te puedes parquear, ¿no? ¿Qué es lo que llamo allí? Vamos a ir a espalda con el perro mío ahorita, mami. Sí, sí. Ya tenemos dos días. El cabrón se... ¿Qué pasa? Yo lo saqué sin collar y... Cuando el papá a la vecina ya tiene un perro, yo llegué a comer. Ah, pues con un perro grande. Es un buri de esos. Ok. ¿Qué pasa? Vamos a estar en el móvil de gris. Ya está. Voy a salir de esto aquí, mami. Tiene este tipo ahí. Es el tuyo. ¿Qué pasa? Lo dejó tranquilo y él se acostó. Y de momento se paró. Esa persona. Y yo a mí me agarró por los pies. Yo estaba así sentado y me agarró por los pies. Me salí de ahí. Me fui a mi cuarto corriendo. Tranqué la puerta. Agarré mi chicharra. Y yo estoy asidiado. Ok. ¿Ves qué pasa? Y yo llamo un pana mío. Mira, mándame una ambulancia para acá, pero que... que venga sin policía porque estamos aquí... Yo estoy usando droga de aquí como... Estamos grabando y nos fuimos en... Tres, dos... Mena, dímalo, corillo. Y bienvenido a la influencia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Anda por el carajo, cabrón. ¿Qué te pasó? Papi. Estoy lastimado, bro. Te voy a aplaudir. ¿Qué te pasó? Cabrón. Traté de brincar la verja de casa porque se me dañó el beeper. Está muy igual. Y me jode la mano. Eso es ya en la cámara. Eso es ya en la cámara. Ia, Iron Man, cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Alfredo y yo estamos golpeados, cabrón. Sí, qué cojo. Si espero que eso no signifique que me va a pasar algo a mí, cabrón. Somos unos viros. Te falta. Mira, este es el podcast donde... Cabrón, tuvimos a Maripili ayer. Ay, bendito. Y, cabrón, yo tengo que admitir que... Ha sido la vez que más nervioso he estado, cabrón. Haciendo lo que sea que sea de medio. Ocho, es que intimida. Cabrón, pero Boy dice que no es que estuvo nervioso cuando ya llegó. Toda la entrevista, cabrón, hasta que ya se fue. Cabrón, usualmente mis nervios son como que... Empiezo, me pongo cómodo y ya. Es lo que sea, cabrón. En tarima, en entrevistas, en lo que sea. Cabrón, no. No. Es que Maripili es... Cabrón. Es ella, cabrón. Es Maripili. El poder de la semana, cabrón. Cabrón. Y entonces estaba viendo. El poder de la década. Las miradas. Ya se supone que haya subido, ¿verdad? Pero yo estaba bregando las tomas y qué sé yo, viéndolo en la computadora. Y ella te mira así. Cabrón. Con un piquete, cabrón. Yo le digo el freno, cabrón. Mírate. Yo estaba cagado. Papi, que intimidad. Y tú te das cuenta. Y ella tenía el estilista de ella por ahí, cabrón. Sí. Y cada rato le hacía. Y ella... Dale, la arreglaba. Sí, peínate, peínate. Cabrón. Producción. Una producción heavy. O sea, otra vuelta, cabrón. ¿Pero tú sabes quién no es intimidante, papi? ¿Quién? Nuestro auspicio de Inventus, cabrón. Porque chequéate. Hay una purificadora de aire que tiene cuatro otras funciones. Vaporizar, desodorizar, limpiar profundamente. Y se puede utilizar hasta como una máquina de aromaterapia también. Ella captura polvos, particulados, gases, ácaros, pelos, vapores de cocina, mal olor, hongos, bacterias y otros alérgenos en su agua, un 99.99%. Si quieres más información te puedes comunicar con Surma. Bravo al 787-951-4700. El chanteo, papi. El chanteo. El chanteo. El chanteo. Cabrón. Entonces, ya tú sabes que tenemos, papi, el próximo auspicio de Tyron Ayala, corillo. Si estás metido en las criptomonedas, el pana es el que te pone a avisar. El pana tiene los códigos, él sabe que es la que hay y supuestamente te multiplica el dinero. O un cracheo, cabrón, heavy en estos días. Es un buen momento, duro. Así que, corillo, tú le tiras al pana por Instagram, Tyron Ayala o por Twitter y te va a poner a abusar. ¿Y tú sabes quién nunca crachea? ¡Ay, bendito! ¡Papi! Papi, acabamos de subir ayer el podcast con Margarita Bernardo. ¿Qué clase de podcast? De las mejores entrevistas. No de las. La mejor. Hasta ahora, cabrón. ¿Y esas tetas? Cabrón, bella. Unas tetas hermosas, cabrón. Ella súper cool y nos hizo también, además de que fue la entrevista completamente más cabrona, nos hizo la historia más cabrona. Tienen que ir a verla, cabrón. Corillo, tienen que ir a capiarla. O sea, yo creo que voy a hacer un clip para subirlo a las plataformas. Pero, en verdad, tienen que chequearlo. Está demasiado duro. Son 8 pesos. Ya. Siempre lo decimos, pero es que estamos ahí al lado de subirle el precio. Sí, sí, sí. Así que si tú quieres capiar los 8 pesos, este es el momento de no vengas a decir diablo, Eso es una taquilla de cine, bro. Exacto. Lo tienes por un mes. ¿Cuándo vamos a subirle? A los 25 episodios. ¿Cuántos van? 12. 25. ¿Me fui? Demasiado, demasiado. Corillo, el link está. A los 15, 18. Hacemos la matemática después. A los 18 sube. Mira, no. Tenemos un par de episodios. Vean y capérenlos. Está el link en la parte de abajo. Cabrón. Y hoy, papi, que claje podcastón. Hoy tenemos de invitado a uno de los traperos más controversiales del juego. Él es uno de los pocos artistas que hemos visto bien activos con la Vuelta del Metaverso, el WebTree, los NFTs. Estamos bien pompeados por su colección que lanza pronto. Actualmente cuenta con 761 mil seguidores en Facebook, un millón en Instagram, 2.2 millones de oyentes mensuales en Spotify y 2.48 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Corillo. ¡Aplausos! ¡Parear los vídeos! ¡Te aprieten! No, papi. A pulmón. Me duelen los pulmones, pero... Cabrón. ¿Qué es la que hay? Es bien. Gracias a Dios. Lleva como 6 meses por Miami. Ya. Y virate para acá. Vine para acá como 2 semanas o 3 porque tengo que calentar la isla. Ya. Mira, estábamos hablando antes de empezar el podcast y tú mencionaste que en el barrio se roban panties, cabrón. Cabrón. Hay gente que va a mí y se roban ropa, panties y de todo. Y hay gente, hombre, que son... Baby, ¿tú sabes la gente que paga por verle los pies a una mujer? Sí, yo le digo. Eso está gracioso. Eso es como que... Yo le cojo miedo al que yo... Hay gente que me rodea a mí y nadie me ha dicho como que mira, yo pago por... Por ver el pie. Por verle la mugre a los pies. ¡La mugre! Cabrón, le citaran los callos, cosas así, ¿me entiendes? Pero... También hay gente que tiene fetiche con los panties y cosas así. Yo sabía que esto existía pero que no sabe que era tanto, bro. ¿Cómo así? Es que cabrón, porque nosotros en OnlyFans tenemos a las babies que vienen y cuentan que hay gente en sus DM que les compran los panties usados. Pero de comprárselos por DM a robarse los papas y susotras... Uy, cabrón. No, no, gente loca, papi. Tú te imaginas que alguien entra a una casa enganchado, cabrón, con pintores y todo... Papi, dame tus panties. Y se meta solamente a llevarte a sus panties. ¡Dame tus panties, puñetas! Oye, picha a las prendas, picha a los chavos, para los panties. Y se las llevaba así el dojo de todos ahí. A ver, ¿y tú desearon cuenta del seteo que tenemos? Papi, sí, no, cabrón. Estás estrenando el seteo nuevo. Pusimos los cuadros, papi. Tenemos al tono ahí, empiquetado, cabrón. Pusimos... Estamos apretando un poquito. Duro, duro, duro. Ahí tenemos un par de episodios, cabrón. Y ahora vamos a seguir llenando esta pendeja también. Sí, sí, sí. Mira, cabrón, te quería preguntar. ¿Tú eres religioso? No soy religioso, pero, pues, ¿sabes? Yo tengo mi religión propia. Ya. Yo creo que... Como que cada cual tiene algo espiritual por dentro, bueno y malo. Y, pues, tú tienes que dejar que se manifieste en ti. Ok. Y, pues, pienso, pues, que está Dios lo más grande, lo que no venimos de la nada. Oh, Dios. Pero no creo en religiones, ¿sabes? Porque se supone, digo yo, pues, que el dinero de las iglesias se use para ayudar a alguien, o enfermo, o pobre, o a construir una casa de alguien que no tienen de vivir, ¿sabes? Pues, no, para que el pastor viva y no trabaje, porque todos los felices de la iglesia van a la iglesia. Igual el pastor. O sea, porque el pastor tiene que vivir del diezmo de... Exacto. O sea, y ahí empieza algo que es lucrativo dentro de lo que es religión. Un negocio, un negocio. Y, pues, y ahora esto, uno tiene que como que discernir como que quién lo hace por, por bien o quién lo hace por, por vivir del diezmo y no hacer un carajo por su vida y no trabajar. Ya. Y, pues, en eso, pues, como veo eso bien injusto, pues, yo, pues, digo, pues, le doy el diezmo, se lo doy a, a los usuarios de las luces, al que está por ahí. Hay un pana mío que me dice, mira, estoy pillado, todo maricón, cuido cientos pesos. Ya. A ver qué. Trato de, de, de como que, que da, de lo que a mí me toca, pues, por lo menos compartirlo con, con la gente por ahí. Yo no ni conoce, yo no se sienta hasta bien, es como que. Sí. Cabrón, y te pregunto. Cabrona, cuando tú le das veinte dólares a un usuario. Alguien que lo necesita, pues, es buena la cabeza. Sí. Pero, vele, yo sé, ellos te miran como que. Como si fueran mil pesos. Porque sabré yo cuánta gente los despreció, les tiró algo, hasta a veces le quitan hasta a los chavos, les llevan los vasos. Ya lo sé. Y ha visto que, en verdad, que como es el ser humano, pues. Cabrón, que uno no sabe, ¿verdad? La, la historia de esa persona, uno no sabe por qué está en esa luz, cabrón. Que, que es historia. Ya. Que le ha tocado vivir. Cabrón, y ahora que tú dices eso de la iglesia, tú has visto los... Sale acá rato, como que las casas de los pastores famosos. Sí, papi. Papi, viven en lujo, cabrón. Papi, Lamborghini. En verdad. Cabrón en privado. A nombre de la iglesia. A nombre de la iglesia. En verdad. En Miami hay una iglesia que el tipo, papi... O sea, antes son élites, papi. Un choliseo. Cabrón, no. Una iglesia que es un choli, cabrón. La gente se vuelve loca donando, cabrón. Y ellos lo incitan. No, y yo no sabía que los chavos eran para él. Y ellos les dicen, ah, pongan, papi, yo he visto hasta canasta que ponen los de... Y no menos de tanto, no menos de 100 dólares. Qué. Sí. En esas iglesias, no olvides unas cosas que tú dices... Ay, bro, cuando tú ves eso, es como que, ¿sabes? En... No puedo, brother. Es como que diablo, ¿sabes? Tanta gente que por ahí necesita. Y ahora mismo, si vinieramos a ver, con todo lo que se gasta en una... En una iglesia, en un pastor, cuántas cosas tú no podrías hacer en un barrio, ¿sabes? Exacto. Cuántas casas... Un cabrón. Tú no le podrías hacer el techo en maría con los chavos que quizás... Esto... ¿Pon era? Yo tenía una iglesia ahí. Ajá. Bien cabrón grande, papá. Un edificio, era un edificio, cabrón. Claro. O sea, son gente que ya ahí pues yo lo veo mal, ¿me entiendes? Cabrón, los otros días yo estaba en el bautismo de mi nena. Ajá. Y cabrón... ¿Y pasó eso? Tenía un cámara. ¡Pam, pam! El... El... Estaba en un stream, cabrón. En verdad. La misa. Y el pastor le estaba diciendo a la cámara... Mira, a todas las audiencias que está viendo a través de Facebook Live. Que haga las donaciones. ¡Ah! Tenemos a TH Mobile Business. A TH... Pueden hacer las donaciones por a TH Mobile Business y en YouTube. Estamos en YouTube Live también. Síganme por allá y yo, cabrón. Pero eso mismo, porque... Yo no digo que todos sean así, pero... Eso mismo hace que la gente pues como que... Pues deje de hasta creer en Dios. Sí. Porque empiezan a pensar que... Que son ellos, pero a la misma vez, ¿sabes? En... 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 Como que... Tú digas, en tu corillo, no hay alguien que tiene... Todo el mundo... Tiene un defecto. ¿Me entiendes? Sí. En la familia... Siempre hay un pillo, un tecato, un... Un... Un pato ahí... De todas... Toda clase de personas... Tú vas a encontrar en una familia porque... Igual los países a veces dicen, ah... Que los... Los tal país pues son estos. Y es como que... Dios nica, en todos los países... Hay violadores... Hay un montón... Hay... Hay de todo tipo de cosas... O... Tú no puedes discriminar como por un país... O por un color... O por... Porque al final... Lo... Lo que está dentro de nosotros es el cerebro... Y... Todos tenemos un cerebro... O sea... Hombre, mujer, lo que sea... Negro, blanco... Al final... Vas a tener tus defectos... Y todos tenemos defectos... Pero pues... Hay gente que... También... La propaganda y todo eso... Y como... Nos adotrinan pues... Nos ponen así... Nos dividen... Eso... ¿Sabes? Yo digo que las religiones... Igual que los países... Los colores... ¿Sabes? Todo eso vino a dividir... ¿Sabes? Porque... Si tú... Si se dijera... Porque si venimos a ver... Todas las religiones... En cierto modo... No todas... Porque hay religiones... Que son... Son un cojón, cabrón... Son un cojón... Pero que... Si venimos a ver... Todas las religiones de Dios... Un ejemplo... Si todas fueran unidas... Y todas tuvieran el mismo fin... Cuán poderoso no fuera el ser humano... Toda la gente buena... Haciendo el bien... ¿Sabes? Cabrón... Yo vi un meme... Los otros días... O un videíto que salió en YouTube... Yo creo que yo te lo enseñé... Que era... ¿Cómo sería el mundo... Si no existieran religiones? Una paz cabrón... Una paz cabrona... Porque es que en verdad... Hay muchas guerras por religiones... Y al final... ¿Sabes? Yo he visto muchos documentales... Que... De las civilizaciones... Y todas... Tienen... Como que la misma... Historia... Pero con diferentes personajes... Entonces... Es como que... Quizás yo hasta he pensado... Por lo que la Biblia dice... Que... Que había... Carruajes de fuego... Cosas así... Cuando viene a ver... Era un... Un cojete... Exacto... ¿Entiendes? Exacto... Puede ser una nave espacial... ¿Quién sabe? ¿Sabes? Y son muchas cosas que... De acuerdo a la época... Que nosotros... Que ellos vivieron... Que nosotros vivimos... Pues ellos los describen... Diferentes... Pero... Con Moisés... Creo que... O con el mismo... Jesucristo... Creo que... El de los... Estoy hablando de lo que... Ganso... Lo que... Lo que escuchas por ahí... Ya... Pero no es que es así... Pero... Creo que Mahoma... Y... Y Jesucristo... Tienen muchas cosas... Que en la historia... Que... Que van de acuerdo... Que van como que si... Lo único que el nombre es diferente... Exacto... Y igual... Han pasado... En diferentes religiones... Que... Las cosas son como que iguales... Pero con diferente... Descripción... Y pues... Es como somos humanos... Quizás yo voy a ver... Voy a contarla... De una forma... El otro lo va a contar... El otro lo va a contar... Y pues yo digo que así fue que... Que se vino creando eso... Como que la diversidad de pensamientos... De la gente pues... Como que es lo que... Llevó a que hubieran... Muchas religiones... Muchas creencias... Porque dicen también que... De las... Civilizaciones... De las primeras familias... Pues ellos se dividieron... Y ahí fue que salieron los árabes... De Mesopotamia... Que era... Que era donde empezó la humanidad... Como quien dice... Sí... Cuando tú vienes a ver... Todo viene de lo mismo... Exacto... Pero pues... Con diferentes pensamientos... Y la Biblia es como un poema... Cabrón... Son poemas... Con metáforas... Y tú tienes que interpretarlo... No es para tomarlo literal... Cabrón... Este... Cabrón... Y nosotros... Hay muchas cosas... Y los libros que no... Que le sacaron... El libro de Noc... Esto... Muchos libros que vinieron después de que... Que ya Cristo no... No estaba... Y como ya... Pues no los contaron... Supuestamente es por eso... Me ha pasado un cojón de tiempo... Como que... Cabrón... Las cosas... Ahora... Ahora las podemos interpretar más literal... Cabrón... Tenemos evidencia... Tenemos videos... Tenemos... Cabrón... De todo eso... Todo está documentado... Pero cabrón... Nosotros hablamos los otros días... No sé si lo tocamos aquí... Que salió una teoría nueva... De que nosotros... La humanidad... Fue puesta en el... En el planeta Tierra... Por alguien... Fue puesta nosotros ahí... Porque nosotros... Éramos una civilización... Bien agresiva... Violenta... Y nos pusieron ahí... Como que mira... Ustedes creyense ahí... Porque no podemos bregar con ustedes... No, no he escuchado eso... No he escuchado... Pero pues... Hay muchas cosas... Hace sentido cabrón... Hace sentido... Yo quiero ir a fumar... El sapo... Porque... Ah... El toad... El toad... El sapo de... De Sonora... Se llama... Y que... ¿Cuál es la nota? Bro... Esto... Con una ayahuasca... Con... D&T... ¿Has probado? ¿Has probado ayahuasca? No he llevado ayahuasca... Pero... Estoy con el idioma... Voy para arriba... Con un ácido... Con un tono... Con John Z... Y yo así de abajo... Te lo veía hablando... Aquí de eso... De las notas... Y yo... Y a él le dije... Como para ir para... Para... Para México... A fumar el sapo... Yo iba a ir a estos dos cabrones... Ah... Estos dos cabrones... La vuelta es que... Hay un documental... De... Está en... De Vice... Ah... Vice... Vice TV... Sí, Vice está... En YouTube... Te voy a enviar... Está bien cabrón... Ya... Y ahí te explican... Porque lo que quedaba... Solo era un chaman vivo... Me dieron... Yo estuve en México... Y... Y fui como una semana... Pero me lo dijeron... Como dos días antes... De yo irme... Y como que... Y yo... Va... Cuando vire... Voy a ir para allá... Y ahí... Esa gente que me contó... En ese estudio... Me dicen como que... Bro... Le pregunté a diferentes personas... Aparte... No como que estamos hablando aquí... Todo... Que tú estás escuchando... Lo que me dijo esto... Y todos me decían... Bro... Yo conocí a Dios... Bro... Me dijeron... Como que... Bro... Tú llegas a ver... El Creador... Lo que nos creó... Tú llegas allá... Y... Eso me cagaría cabrón... Eso a mí me cagaría cabrón... Es una cosa hijueputa... Mike Tyson lo hizo... Sí... Él habla de eso... Mike Tyson... Él lo dice en un podcast... Que... Cómo fue su experiencia... Cómo empezó con el doctor... Él lo dice en un podcast... Y... En verdad... Está cabroncísimo... Tuviste a Mike Tyson comiéndose el mazo de hongo... Ah... Directo cabrón... Cabrón... Sicaro... Él habló como... Como 20 minutos del podcast... Con la boca llena de hongo... Sí... Para absorber todos los nutrientes... Decía... No... Es una lo que era... Pero yo no... Yo no podría... Porque... Entiendes... Eso es algo que es bien... Incluso... Yo solamente... Hago esas cosas... Con John Zeta... O hago solo... Ya... Porque como que... No me gusta... Uno no sabe... Las vibras interiores de la gente... Y ya cuando tú estás en esa nota... Pues... Uno siente... Sale a relucir... Y no hay quizás... Exacto... Y quizás me cuesta desilusionar... De gente que quizás uno va a estar... Ya... Y pues... Prefiero como que... Pues no... Cuando hay gente pues no... Y no son notas de vacilón cabrón... Estas notas son un poquito más espirituales... Como que va a conectar contigo mismo... Y baby... Si te pones... Es igual que si te pones a ver cosas... Oscuras... Sí... Pues... Una vez... Estábamos John Zeta y yo... Y un pana de nosotros... Ok... Ya... Y estábamos viendo videos... Música normal... Pero que a veces John Zeta... Con un ratito yo cojo el control... Pongo cosas yo... Un ratito ponen... Un ratito así... Siempre hacemos eso... Y a veces nos llevamos para la puerta de mi casa... Que... Que es natural... Algo que si... Ya... Y toda la vuelta... Pues que pasa... Que un día estamos en esa... Y ellos se pusieron a ver videos de rock de... Pero para allá tú sabes... Jalcoroso los jalcorosos... Y yo en el... En la nota pues... Estoy ahí normal pa... Pero que yo veo ese pana... ¿Qué? ¿El pana tuyo o el televisor? El pana mío... ¿Qué? Y yo lo miraba así... Y yo como que... Y yo... Pero este cabrón se lo estará viviendo... Y ahí vi en verdad... Los videos... Y hay muchos videos de... Que tienen muchos mensajes... Subliminales... Cosas subliminales... Y tú normalmente no lo te das cuenta... Pero cuando estás en esa nota... Vas a ver... Todo exactamente lo que ellos están interpretando... Y si te dejas influenciar... Entonces yo... Sé eso... Pues yo no... ¿Me entiendes? Yo tengo mi control... Y sé hasta donde yo llevo... ¿Me entiendes? Ok... Esas cosas son que... Tú puedes... Te puedes darle un pastrillo... Eso es malo... O sea... Yo cuando veo cosas así... Que se yo... Pues normal... Porque no es que como que yo lo estoy... Impulsando... O nada... Pero como yo lo vi a él... Yo yo hice como que... Coño... Este tipo... ¿Qué le pasa? Cabrón yo me cago... Cabrón y Yonceta se dio cuenta también... O eras tú nomás... Cabrón y Yonceta... Estaba en el mueble así... Como que nada... Estaba en la otra esquina en el mueble... El pan a mí está en la otra esquina en el mueble... Pero molesto... O sea... Se veía molesto... No... Pero se veía como que... Como que yo deseo eso... Como si yo lo vi... Yo lo sentía así... Pero ¿y qué le estaba mirando? Papi... Vídeos de robo satánico... De la mierda que... Y papi... Hay un video de... Este cabrón de Kendrick Lamar... Ah ya... Que... Papi... Vídeos de robo satánico... Cabrón... Que es como que bien satánico también... Y él estaba viéndose tan bien... Y baby... Yo cada vez lo veía como que más... Más... Más puerto por el problema... Siempre hay un pana cabrón... Sí cabrón... Antes de eso... Le había pasado a otro amigo mío... Que le había dado conmigo... Como que en la nota... Ok... Como que... Ah yo estoy peleando con este... Yo estoy peleando con el dominio... Yo no... ¿Qué? No no no... Yo no estoy peleando con el dominio... Sí... Yo estoy peleando con el dominio... Hablando él solo... Sí... ¿Qué cabrón? ¿Y ha sido al frente tuyo? Yo estaba... Donde está el tú... Y así... Y yo de momento como que... Mira brother... No si cabrón... Estamos aquí en Buena Vibra... Y está en mi casa... Está en tu casa cabrón... Hablando de arte cabrón... Y esto es nota de hongo... De ácido... Ok... Que cabrón... Mete pa'l carajo... Y yo pues... ¿Qué pasa? Lo dejó tranquilo... Y él se acostó... Y de momento se paró... Esa persona... Y yo a mí me agarró por los pies... Yo estaba así sentado... Y me agarró por los pies... Y me agarró como a subirme así... Como si fuera... Y yo como que... ¿Qué cabrón? Me fui pa' mi cuarto... Me salí de ahí... Me fui pa' mi cuarto corriendo... Tranqué la puerta... Agarré mi chicharra... Y me... ¡Cabrón! ¿Qué es esto? Y yo estoy asidiado... Ok... ¿Ve qué pasa? Y yo llamo a un pana mío... Mira... Mándame una ambulancia pa' acá... Pero que... Que venga sin policía... Porque estamos aquí... Yo estoy usando droga... Y aquí como... Si me mandas una ambulancia... Pues a lo mejor vino una patrulla... Porque eso pasa a veces... Yo como que... Pero por favor... Mándame... Y por favor... Llévate el pana mío... Porque... Estamos aquí así... De autobolar... Claro... Y él... Él era paramédico... Y era pana mío... Ok... Y pues... Yo le dije... Pues yo le dije que viniera él... Ya... Y revolcándose por el patio... No lo que era que... Como esos cabrón... Como si fuera un exorcismo... Una pendeja así... Y ahí... Como que se le quitó... Me dice... Mira yo me voy a quedar aquí... Yo no... Papi... En verdad vete... Porque... Quiero que cuando tú estés bien... Vienes a mi casa... Normal... Y que... Y que le hacen como que... Y el vino... Yo no sé si se lo llevaron... En la ambulancia había obligado... Porque yo le dije que se tenía que ir obligado... Y... Y nada... Después ahí... Esto... Había... Había otro pana mío... También... Una lo que era... Cabrón... Yo me estoy imaginando... Estás en caricatura... Cabrón... Yo le dije a ellos... Como que mira... Pues váyanse con él... Para el hospital... A esperar que... O lo buscan ahorita... Por la tarde... Y así... Ok... Y así... Y una lo que era... Y como ya me había pasado eso... Yo veo este pana así... Este otro pana... Que es otro... No es el mismo... Ok... Y yo como que... Y ahí miro a John... Y John está como que... No le importa un carajo... Este cabrón... Se la va a ver... Y yo... Este cabrón... Como que... El cabrón vine yo... Y me fui para... Y le digo a John... Yo me voy a dormir... Nos vemos... Pero cabrón... Como que va a dormir... Y yo... Pues sí... Voy a dormir... Y él... Pero es que cabrón... Si tú estás asidiado... Tú sabes que tú no vas a poder dormir... Y yo... Sí chico... Y me dio sueño... Tati quieto... A mí me dio sueño... Y yo le dije... Y me fui para mi cuarto... Hacho bro... Yo me puse a orar y todo... Cabrón... ¡Qué! Como que... Yo me fui para mi cuarto... Y me puse a orar y como que... Ya lo dios mío... Está en mi casa... Esto... A ver... Como que yo quisiera que... Puerta con seguro... Puerta con seguro y todo... Sí... Y chequea... Y qué sé yo... Pa, pa, pa... Y me quedo en mi cuarto... Viendo cosas yo... De mi fluguites... Más, más... Para bajarle... Más yo... Ya... Y papi... Me quedo como que dormido... Y como a las dos horas... Me tocó en la puerta... No... No me vas a quedar el pana cabrón... Sí cabrón... ¡Ay! Cabrón... Y me hice... Y yo le digo... ¿Qué pasó? Y yo le digo... Mira, ábreme... Y yo le digo... Cabrón, te pones a hacer una película de terror... Y yo como que... Que te abra pa' qué carajo... ¿Qué tú quieres cabrón? Me costaste a dormir... Y él... No, ábreme... Que es que... Chico, no quiero estar solo... ¿Qué? Cabrón, pero yo te dejé con John... ¿Sabes? Y John está ahí en el cuarto... John se fue... Levántalo... ¿Qué te imaginas? No, y él me dice... No, yo no quiero... Que John me acompañe... Quiero que tú... Me acompañe... Y cabrón... Y cabrón, yo pegué a pensar... Este es el diablo, papi... Que lo tiene por dentro... Y baby... ¿Sabes qué? Cabrón... Y yo dije... Mira, cabrón... Si yo le abría... Yo le iba a un tiro... Dije yo en mi mente... Y dije... Papi, porque voy a empezar a ver monstruos... Y... Y yo le dije... Mira, cabrón... ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a sentar aquí... Por un lado de la puerta... Y tú quédate ahí sentado... En el otro lado... Y vamos a hablar un ratito... Ok... ¿Por qué tú no quieres estar solo? Chicos, es que... Cerré los ojos y... Y empecé a ver cosas... Que sí... Y yo... Pero... ¿Qué cosas? ¿Y por qué? Hacho, yo no sé... Y yo... Pero... ¿Qué tú estabas haciendo ahorita? Le pregunté... Cabrón... ¿Qué? ¿Te asustaste y ahora viene por un dedío? Le dije... Ya tú sabías, cabrón... Ya tú sabías... Claro, porque yo cuando me fui para mi cuarto... Fue por eso... Porque... Tú has drogado... Ya... Tú sientes... Lo que la persona está trabajando... La vibra, la vibra... Cabrón, la vibra... Es una cosa que... Que no sé cómo carajo es que tiene eso... Baby, después que yo empecé a hacer esas drogas... Yo he cambiado, pero... Bro... Un cambio de... Del cielo a la tierra... Yo soy otra persona hoy en día... Ya... Porque... Como que ahora... Como que puedo discernir... Más esas cosas... O quién, en verdad es... Es de corazón... Quién no... Quién está... Tiene alguna... Malicia con uno... Ok... Y baby, normal... Y... Después que ese pana... Como ya me había pasado otra vez lo otro... Pues yo llamé a un par de panas míos... Yo creo que este también... Tú llegas a esta casa... ¿Verdad? Cabrón... Y... 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 Ser pana de este cabrón... A cuatro de la mañana... Cabrón... Bueno cabrón, puedes caerle aquí... Que tengo un cabrón... Baby, eran como las... Seis o siete... Todo el mundo iba a trabajar... Y yo para ir a llamar a todo el mundo... Mira, dale pa' aquí... Dale pa' mi casa... Porque este está aquí... ¿Verdad? Maricón, no le hago un tiro... Porque viene y se le... Le entra un demonio conmigo o algo... Maricón, yo le tengo que dar un tiro... Porque no ir de otra... Más yo estoy así... Diado más que cabrón... Me voy a dar cuenta de todo... ¿Me entiendes? Exacto... Que como que... Papi, ya hecho... Después de ahí... Ahí hay un seta... Papi, ¿sabes qué? No me vuelvo... Yo no vuelvo a hacer esto con nadie... Más nadie... Contigo... Y... Cuidado... Cabrón, y es tu casa... Cabrón, también... Y es que cabrón, porque... Yo soy alguien que como que... Si tú... Un ejemplo... Las cosas que tú dices y tú hablas... Eso tú lo atraes... Entonces... Es igual que si tú te aferras a cosas oscuras... Pues papi... Me va a atraer cosas oscuras... Para mí, ¿me entiendes? Exacto... Es igual que papi... Que la gente que dice... Ah, le voy a vender la alma al diablo... Que... Para pegarme... Como que... Dios niga, ¿sabes? Está bien, quizás... Y no es que es así de fácil tampoco... Pero... Ajá... Quizás si juegas con esas cosas... Quizás... Se te da... Te da una cosa... Pero papi, es una trampa... Al final vas a terminar... O... O preso... O te matan... O te... Una desgracia en tu familia... Porque... Es lo que tú escogiste, ¿entiendes? No es nada desgracia en esta vida... Y las cosas espirituales... Pues son algo que... Que, bueno... Por eso tú me dices... De Dios... Y yo pues te puedo decir que... Que no es que yo soy cristiano... Me crié en la iglesia... Ya... Pero... Sabes... Digo que... Que pues el bien... Yo digo hacer el bien... Y ya... Y pues... Y no hacer las cosas con maldad... Ayudar a las personas... Exacto... Y pues compartir... Y desde que yo hice ácido... Y hongo y todas esas mierdas... Pues fue que... Como que me empezó a interesar... Más de lo que es... Lo espiritual... Como despertarte... Como despertarte... Porque en verdad antes... Como que me daba igual... Como que... Porque en verdad pues... Ni satánico... Ni cristiano... Ni nada... Yo no estoy en esa... Ok... Estoy en la tierra... Pensaba yo... ¿Me entiendes? Haciendo el bien... Y ya... Y ya... Normal... Y no... Yo no hago daño así tampoco... Me defiendo... Porque no es que tampoco... Uno se va a dejar de que venga aquella... Si no estuviese aquí... Pero... No hago daño... Porque yo digo... Es igual que el que... El asesino... Si un asesino anda por ahí... Matando... Porque le da la gana... Maricón... El tipo no es feliz... Tiene la conciencia bien jodida... Y... Y el cabrón... Ahora si... Tú mataste porque te iban a matar... O lo que sea... Pues ya tu conciencia bloquea... Porque... Están vivos gracias a ti... Si no... Pues me hubieran matado a mí... ¿Entiendes? Como que... Pues no sé... Pienso yo así como... No sé... Como los locos... Cabrón... Pues yo te estaba preguntando... Lo de la religión... Porque... Vi en tu biografía de Instagram... Que tienes... Salmón 91 y 18... Ajá... Este... Y quería saber como que... ¿Por qué específicamente... Esos dos salmos? Porque... Yo los veo más como protección... ¿Entiendes? Como que me aferro a eso... Yo no soy... O sea... Yo... Yo... Yo no le he leído mucho la Biblia... No le he leído mucho... Pero... Cuando leo cosas por ahí... Que me identifico... Pues como que... Coño esto... Y ahí dice que... Pues... Aunque ande en vallos sombrados... De muerte... No temeré mal a alguno... Porque solo tú y yo... Estarás conmigo... Y... Y bravo... En verdad... Más calentón que lo que yo viví... ¿Entiendes? Ya... Y rodeado de... De lo que he estado rodeado... Y estar aquí... ¿Entiendes? Ahora... Y en la posición que estoy... Socialmente hablando... Pues... ¿Entiendes? Pues... Digo yo que tengo que hacer agradecido con Dios... Porque... O es que mi mayor... O es que pues... Uno... Uno trae esas cosas malas... Y... Y hay mucha gente que tratan hasta ahí... Y después hasta me lo... Cuando... Quizás arreglan conmigo... Me lo dicen como que... Cabrón... A ver... Tú estás bendecido... Porque... Yo te echo esto... Esto... Y esto... Y esto... Y... Y... Y pues... Y como las brujerías... Y todas esas cosas... Que si... Si tú dices... Ah diablo... Me voy a hacer una limpieza... O... Voy a ir a hacerle un... Un trabajo a este... Después... O hacer algo con eso... Tú abriste el portal espiritual de eso que... Y según tú mandaste... Te va a entrar a ti... ¿Entiendes? Exacto... Entonces... Y en estas cosas así de... De la industria y todo eso... Yo sé que se jode mucho con eso... Con santería y jodiendas... ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? No lo he visto... Pero sé que la gente... Los que conozco... ¿Me entiendes? Y veo collar... Y veo cosas... Antes yo usé collar... En un tiempo... ¿Me entiendes? Y también... Yo te puedo decir que pues... Me sentía que... Que era como mi protección... En algún momento... Pero... Me empecé a dar cuenta... De cómo era el sistema... ¿Entiendes? Y... Y es oscuro... ¿Me entiendes? Que al final... Y la mayoría de la gente... Que yo veo que está en eso... No los veo mejor que yo... Ya... Pues ahí es que yo digo... Pues coño... Pues... No estoy haciendo mal... Cabrón... Y... ¿Podemos hablar de eso de santería? Como que eso... Al mal... Yo... Yo... Yo iba donde un tipo... Porque... Un... Cuñado mío... Iba... Y el tipo le decía... Todo como que... Y bro... Me decía hasta no hombre... Y yo me quedaba como que... En una cosa... Fuerte porque te... Tú crees... Ya... Y al final... Pero que... Dicen... Dicen... Que cuando... A ti te dicen eso... Quizás eso no iba a pasar... Y al tú darle... Ya... Diablo... Párate... Tengo que hacer esto... Porque me dijeron que me iba a pasar esto... Me dijeron que me iba a pasar esto... Lo tienes del casco ya... Y baby... Y ya tú lo estás atrayendo... Y al final... Te pasa... Y tú dices... Diablo... Este tipo me lo dijo... Pero el que lo estás manifestando... Eres tú mismo... Creyéndotelo desde el principio... Sabes... No hay nada más poderoso... Que tú mismo... Tú... Tú eres el que puede hacer bloquear... Todas esas cosas... Entonces... Tú vas a darle el poder de otra persona... Que entre en tu... Núcleo espiritual... Para... Para joder con... Como para bloquearte... Y con otras cosas... Sabes... Lo mejor bloqueo es... Tú no... No darle cabida a eso... Tú no estar metido en eso... Tú no estar jodiendo con eso... Porque... Es como todo... Es como un santo... Dicen que se te vira... Si tú no... Cumples con las cosas que le prometes... Ok... Porque... La santería... Y el palero... Creo que también... Son así... Que... Tú tienes que ponerle ofrenda... A tu... A tu santo y todo... Tienes que darle lo que le gusta... Hacer una esquinita... Claro... Tienes que hacer una esquinita... Es un muerto... Sí... Entiendes... Es un muerto... ¿Y tú lo escoges? Tú escoges tu muerto... Pero tú... El muerto no siempre te recibe... Y... La gente se va... Hay gente que dicen que... Papi... Que... No sé... Porque eso yo no lo he hecho... Ok... Pero dicen que... Que tiran un... Creo que un hueso a la tumba... Y el hueso sí que vira... No sé... Yo no lo he visto... Cabrón... Yo no tiro el hueso... Pero papi... Pero... Baby... Dicen muchas cosas que... Y... Para que... Eso funcione... Tienes que estar muerto... ¿Entiendes? Ajá... Y si tú no tienes el muerto... Pues no... Pues no puedes hacerlo... ¿Y los collares son...? Depende... Son diferentes... Hay... Depende del color... Los colores son los que lo representan... Ok... Y baby... Pero en verdad... Eso tiene... Fuerza... Broder... Porque... Se te... Se te tuercen... Se te enredan... Como que si tú lo hubieras hecho así... Y se te parten solo... Que... Bueno yo estaba en el Virgo Olímpico... Hace un año... Como estoy hablando de dos mil... Dos mil siete... Dos mil ocho... Hace tiempo... Ya... Y... Estaba chamoquito... Yo cuando hacía esas cosas... Era bien ignorante... Y... Y... Bueno... Caían esas cositas así... Pero... Una vez estaba en el Virgo Olímpico... Y un primo mío me dice... Como que... Ah... Quitate esos collares... Que tú eres loco... Que esa porquería... Que si... Ok... Y yo... Maricón... No me vas con eso... No me vas con eso... Que si esto... Y yo me he ido para Estados Unidos... Y había regresado... Como dos años después... Que ahí era que había regresado... Ok... Pero que... Él me está diciendo eso... Y yo le digo... Está bien... Tú no crees en eso... Ni nada... Pero... Pero respeta... Pero respeta... Deja a mí tranquilo... No me vas con eso... Y él... No, que tú estás loco... Que yo estaba bien... Dale, tranquilo... Y estamos así hablando en la piscina... Ahí... En el Virgo Olímpico... En la piscina de hola... Estaba sin la hola... Tranquilo... Estamos hablando... Ah... Pum... Y se me explotó uno, papi... Se rompió... Y yo como que... Le dije a mi primo... Me voy... Y él... Pero qué te pasa... Papi... Se me rompió el collar... Sí, yo vi... Pero... Dice... Maricón... Tú me estás diciendo... Que eso no es esto... Pero maricón... Mira... Ahora mismo... Se me acaba de partir el collar... Y me tengo que ir... Y él... No, que si... Estás loco... Que no quedas aquí... Papi... Que me voy... Y me fui... Cuando me estoy yendo... Veo a las mujeres del corillo... Con el que yo tenía problemas... Y... Y yo como que... Y a ver... Mira... Esta gente... Si están las mujeres... Van a estar los tipos... Digo yo... Como que... Y yo estaba en Estados Unidos... Que no es como que... Estaba en esa mierda... Para venirme a... Y yo vine... Papi... Pues dale... Vámonos aquí por carajo... Cuando me fui... Me llamó el diablo... Maricón... Aquí están esta gente... Que los otros... Y yo como que... Dios lo puede... Viste maricón... Que tú no crees que... Un mensaje... Y baby... Fue el collar... Pero que... Pues después de ahí... Me fui... Para Estados Unidos otra vez... Y no... No jodí más con eso... Me los quité... Y pues... Y después... Ahora que me... Pues... ¿Entiendes? Pruebo con Dios... Y como que... Hay una manera de tú salirte de eso... Tú te los quitas... Y se acabó... Como que... Yo no sé... Yo no sé... Dicen que eso se te vira... Dicen que... Yo dije un día... Mira... No quiero saber más nada de esto... Y... Claro que si no lo tienes en la mente... Cabrón... Es lo mejor que puedes hacer... Porque ya ahí... Le pichas... Pues... Tampoco... Sabes... Ya empecé a ver... También empecé a ver gente que... Que le se viraban las cosas... ¿Me entiendes? Y como que pues... Allá afuera yo lo hacía más... Porque vivía... Aquí... Y pues... Tenía problemas por ahí... Quería saber quién era el que me estaba... Haciendo la camita... El que me estaba seteando... El que me hacía esto... Eso... Yo como... El que me robaba... Todas esas cosas... Yo como que... Quería saberla... Pero al yo estar en Estados Unidos... Yo como que... Yo no necesito eso... Para ir a trabajar en... En un supermercado... Yo trabajo en troce... Que fue como que... Eso mismo... Fue como que lo que me hizo... Como que... Y después... Yo no lo necesito ahora... Yo no estoy... Y ahora... Como... Pues me creo más en Dios... Y tengo como que... Mejor vida espiritual... Digo yo... Más padre espiritual... Pues como que... Nunca he querido... Volver a... Pero... Mucha gente me han dicho como que... No que papi... Que en la industria... Todo el mundo tiene algo... Que papi... Que tienes que tener algo... Que te cuide a ti... Que... Papi... Mío... Dios... Tranquilo... Ya... Y pues... Y yo digo que... Más poderoso que el bien... Pues no creo que... Que hay que algo... Y pues... Alguno no hacer daño... Pues mucha gente que ven a uno... Porque uno se defiende... De la industria... O... Hay mucha gente que me conocen... Y me dicen... Ah... ¿Por qué me conocen? Y me dicen... Diablo bro... Yo pensaba de ti... Otra cosa... O... Y cuando conocen a uno... Pues... Ven que uno... Quizá a lo mejor me conocieron... En un video... Que yo estoy discutiendo... Con alguien de la industria... Y... Pues... No voy a estar en buena vibra... Porque... Estamos en guerra... O lo que sea... Pues... Tengo en tiradera... Pues... Tengo ese vibe... Pues a lo mejor la gente... Pues... Mucha gente me ha visto... Por ese lado... Y pues quizá... Como que piensen... Que uno es un loco... Piensen que este es lo que estoy buscando... Para... Este es lo que está... Pero pues... Yo lo que he hecho es defenderme... Y... Y hay muchas cosas en la industria... Que pasan... Y los artistas... O se quedan callados... O... O pues... Se... Se lo chupan por... Porque más adelante... Tienen un featuring... Que quizá si ellos dicen algo... Pues... No les va a funcionar... O... O se les va a caer esa vuelta... Y... Y tienen que cuidar eso... O el manager es amigo de la persona... Con la que tiene que decirle... Yo pues... Nunca me he quedado callado... Y pues... He visto las cosas como oportunidades... Al final... Digo... Oye... ¿Qué estás oyendo conmigo? Pues vamos por encima... ¡Wah! El rafagazo... El día del rafagazo... Ya... Pero que yo en verdad... Ni me gusta... Me aburrí... Como que... Al final... No sé si es que... Porque ven que uno... Mi hijo de puta... Y... No se atreven tirarle uno para atrás... O... O porque quizá pues... Ven que a uno no le para nada... Pues... Dicen... Papi... Pues no voy a ir a esa vela... ¿Por qué? Y pues... Tampoco es como que... Me aburrí... Como que de eso... Ya... Porque... Sí... Cabrón... Pero en verdad... Es lo que tú dices... Como que definitivamente... Tú eres de esas personas... Que en las redes... Y en los medios whatever... Tienes una vibra... Y debemos de frente... Alamos contigo... Y eres otra cosa... Cabrón... Es que es diferente... Y yo nunca... Pero también es que has cambiado... Cabrón... Y también uno no... Quizá... Hay gente que espera que... Que tú seas... No sé cómo... Y... Yo no puedo ser igual con todo el mundo... Claro... Y si hay gente que conmigo... Yo no me emplode... Es la primera vez que yo te veo... Pero... Yo no voy a estar en una vibra mala... Porque tú nunca hemos hecho nada... Exacto... O algo... ¿Me entiendes? Ya cuando estamos en otra vibra... Pues... Ahí es diferente... Ahí... Pero pues... No sé... Y al final a mí no me importa... Porque... Lo que a mí me importa... Es que la gente que... Que quizá... Necesitan saberlo... Pues... Me quieran ya... Pues no me importa como que... Que el mundo me odie... Que digan lo que digan... Porque dicen muchas cosas que no son... Y yo no son... Porque lo escucharon... Porque el medio no sé qué... Le pagaron y dijo... Porque es así también... Y el negocio... Corre mucho así... Con... Con... Con la manipuladera... De información... La desinformación es algo que... La información es algo que vale... Y al final... Cuando hay medios poderosos... Que... Pues yo... Me diario hasta con Moluco... ¿Me entiendes? Con el... ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! Ya sabes... Que son cosas que... Karen... Por eso tú lo usas como una estrategia... Como que tú dices... Yalo... Si yo hago esto... Pues esto me va a ayudar en cierto sentido... Pero es que... ¿Qué me va a ayudar a mí yo? De joder con la radio... Verón... Ya... Sí... Es el respeto como tal... Y mi... 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 Ideales... O lo que yo esté... Defendiendo... ¿Me entiendes? Opinión... La opinión es tuya... Ahora mismo... Mi problema con Moluco fue por... Defender a Faraón... ¿Entiendes? Ya... Y por qué... Pero... Sabes... Si por qué tú tienes que ir a... Usar tu medio... A decir... Ah... No bloquearon el género... Es una mierda que... Sabes... A mí me gusta... Porque me hace reír... ¿Entiendes? Y hay música para todo... Papi... Hay música para chingar... Para... Para hacer ejercicio... Para... Para guerrer en la calle... Para... Para enamorar a una mujer... Para decirle... Cuando estás triste... Cuando te las pegó... Para cuando tú se las pegaste... Para de todo... Hay una canción... Para terapia... Para todo cabrón... Porque entonces... Que... Tú lo vas a humillar... O tú vas... Y eso pues no me gustaba... También yo veía como que... Pasaba con... La cuestión que pasó con Maripil y él... Sabes... Como que el tipo... Él... Él ve las... Mide sus enemigos... Ajá... Y con las mujeres... Como quizás... Son féminas... Pues él dirá... Es una... Y baby... A mí nunca me ha gustado eso... Con el que está jodido... Con el que... Y pues como que... No me gusta... Y pues imagínate... Cuando pasan esas cosas... Llega el momento que... Ya yo me he echado... Un ejemplo... Quizás... Yo tenía... Diez millones de fanáticos... Ok... Pero hay que rear con aquel... Se me fueron dos... Obvio... Hay que rear con este otro... Se me fueron tres... Hay que rear con... El Coneo... Son... Porque al final... El Coneo nunca me ha dicho mi nombre... Pero... ¿A quién carajo le va a tirar? Si yo lo único que va a apoyar... Es conmigo... Eso... Ya... Pero... Cuántos fanáticos de ahí... No me han visto como que... ¿Entiendes qué? ¿Y te arrepientes? No... Por un carajo... Porque nunca... Nunca dejó de ser yo... ¿Entiendes? Y eso es lo importante... Nunca dejó de... De irme en contra de mi... De mi... De mi... De mi... De mi... Lo que... Yo he arreglado con Anuel... He arreglado con mucha gente... Pero no es que... Yo lo he hecho con todo el mundo... Porque no todo el mundo se... Actuó como él... ¿Me entiendes? Y a la vuelta cuando... Cuando yo y yo no lo arreglamos... No... ¿Cómo te digo? Yo le dije a él... Tú por tu lado, yo por el mío... ¿Entiendes? Y arreglamos... Y así mismo pasó con el Coneo hace poco... Y cuando hablamos... Mira tú por tu lado, yo por el mío... Yo no quiero saber de ti... Yo no quiero ser tu amigo... ¿Qué pasa? Cuando... Yo no quiero ser tu padre, cabrón... Pues se quedó así... No, el pana tampoco... Estaba en mala vibra, pero... Sí, sí, sí... A ver, me voy a ver mal... O mi... ¿Sabes? No quiero nada porque... ¿Para qué? Porque tú estás pegado... Porque tú seas no sé quién... Que me importa a mí, ¿no? Yo... ¿Pero y cómo se dio eso? ¿Tú lo llamaste a él o fue como que... Cabrón... Anuel me llamó como que... Mira, brother... O Anuel había arreglado con él... Y Anuel me llamó como que... Mira, brother... ¿Para qué hable con este? Que él quiere esto, que lo otro... Y yo primero le dije que no... Ah, no, maricón... Y él, no, chico... Por favor, Dominio, bro... Que... En verdad... Te conviene por el negocio... Chico... Mira, si me tienes un cone metido en eso, bro... Y que no... Y yo que no y que no... Pero después dije... Párate... Porque hay muchos proyectos... Que yo tengo... Viejos... Como hay un tema de Randy... Con Ñejo... Y mío, que está bien cabrón... Hay un par de temas así... Hasta con el mismo Eladio... Yo nunca he podido... Sacar mi... Con mis cosas, ¿me entiendes? Porque tengo problemas con el jefe de... Eso, al final... ¿Sabes? Dije, como que... Ok, dale... Yo no voy a... Hablar de lo que él no quiere que habla... Que él hable, que es de la mujer... Ya... Pues yo no voy a hablar de tu mujer... Pero... Esto... Tú me... Cada vez que yo le pido un rally a esa gente... O lo que sea... Ayuda... Hay que estar ahí... Ya... ¿Sabes? Porque en verdad... Metiéndome el pie... Entonces... ¿Para qué? Pues seguimos siendo enemigos... Exacto... En el final... Y pues... Y me encontré a... Y dieron palabra que sí... Pero me encontré a ese peder en... En el RD... A Noa... A Noa... En un carrito de gol... Y le paré el arroz a todos lados... Mira, ¿todo bien? Y como que se asustó... Y anda con su hija... Con su esposa... Y yo ando con mi novia también... Que es como que... Y en verdad lo hice porque... Yo y él le hemos hablado muchas veces... Teníamos buena relación... Y si yo quede bien con este ya... Pues pienso que el yo pasarte por el lado... Y saludarte pues... Ya... Está todo dicho... Y todo bien... Pero el asustarte... ¿Por qué te asusta? Ya... Igual, Mora... Me ven a estudiar en Miami... Yo me lloro, yo me lloro... ¿Qué te pasa? O sea, hacen cosas... Ya... Y piensan que después... O yo la sé ya... O ya me enteré que fueron ellos... O... Y después vienen como que asustados... ¿Sabes? Y cabrón... ¿Para qué yo voy a arreglar con esto así? Cabrón, ¿pero tú no crees que es lo que tú dices? Que como esta gente no ha tenido la oportunidad de conocerte... Y hablar contigo... O me vi las víboras... O me vi los piensan que tú eres otra cosa... Porque no... Porque... Yo nunca conocía a Bapu en persona... Pero todos sus círculos... Sí... Eran mis amigos antes... Antes de ese problema... Eran mis amigos... Chuva era mi amigo... Todavía... Lo vi los otros días en el Modern Life... Y no es más... Yo los saludo... Pero... No son iguales conmigo... Como éramos antes... ¿Me entiendes? Ya... Y después se enteró que ella era la amiga mía antes... Y la vi en un pari mío del bote que yo hice... Yo hice un pari en Ikaco una vez... Ok... Y pues... Empezó... No sé si le dijeron... Que yo estaba allí... Ella estaba allí en el pari mío... Y pues él empezó como que a decirle cosas... ¿Sabían que tú hacían ese pari? Que con esa gente... Ya... El novio de la mejor amiga... Lo está contando en una casa... Que yo estoy durmiendo... Y él no sabe que yo estoy ahí durmiendo... Porque me quedé esa noche... Ya... Y yo me levanto y escucho mi nombre... Veinte veces... Y tal vez esta gente que están hablando de mí... Porque yo no era mi amigo... Era un amigo de mi manager... Ok... Y yo le estaba hablando en la sala de la casa... Y yo escuché... Cuando yo salgo... Yo le digo... El dominio niga... Y el chamaquito... Y ya... Y ese cabrón entra al dominio niga... Que piquete cabrón... Yo le dije... Papi dime todo lo que ese cabrón dijo... Porque... Si no vas a cobrar tú... Y el chamaquito... Urra pa pa pa... Me ha hecho el día de esto... El día de lo otro... El día de lo otro... Y yo como que... A ver... Niño en verdad... Yo ni te conozco cabrón... Normal... Y ahí yo tenía una canción... Que se llamaba... Me quedé con tu mujer... Y esa canción... Ya yo la tenía hecha antes de eso... Ok... Y ahí decía... Ahora nos vamos en el bote de Picaco... Ajá... Y yo para jugarle con la mente... No cambiaron... Tú no estás hablando mil de mí por allá... Que ni me conoces... Y yo vine... Le puse un color de Scarface con Elvira... Ahí que cogí una foto de ahí... Y le puse que fue un conejito... Por ahí... Y lo solté... Y baby... Y muchas cosas... Cabrón... Que pasaron después de ahí... Después tenía un video yo... Y el Cítrico... Que era mi amigo... Le iban... Le iban a prestar unos lentes... Para hacerme un video... Cuando así yo estaba empezando... Sabes... Ni... Yo no tenía... Yo creo que tenía un solo video... Ok... Que me lo había pagado Ñengo... Ya... El de mi puta... Y fui a hacer el video malianteando... Y necesitaba unos lentes... Y el Cítrico lo había pedido a... A Kumal... Y Kumal era camarógrafo... Él en ese tiempo... Ok... Y... Cuando vamos a hacer el video... Pues... Cítrico me dice... Bro... No están los lentes... Porque... Y yo... Pero cabrón... Tú no se los puede irte a alguien... Sí... Lo que pasa es que... El que se los puede ir fue a fulano y... Y fulano pues... Me dijo que no puede... Porque... El jefe le dio que lo va a botar... Si el presto es el lente... Y... Ahí fue que yo dije... Como que... Hablo... Pero este pana ya... Está metiéndose en mí... No sé... Yo no puedo hacer un video hoy... Porque... A ese tipo le dio la gana de pensar... No sé qué... Ajá... Pues tú quieres joder... Pues dale... Fue... Empecé a tirarle... Diablo... O sea... Fue un malentendido... En verdad... De... Subate... Estas de quién eran los lentes... ¿Eran de... Eran de la compañía... O eran de... De Cuma... Eran de... No sé... Creo que eran de Cuma... Ah ya... Ya... Pero que al final... Es como que... Yo nunca la... Yo no la había ni tirado... Todavía... Yo había sacado el tema... De que era con tu mujer... Eso sí... Y pues... Y ya que él estaba picándose... Pues me fui por ahí... Entiendo... Pero ya él puso... Ya él tiró un tema ahí... Que él dice que no es celoso... Ay no... Claro... Ahora cabrón... Él encontró el truco... De esto... Ya... Decir... Cabrón... Cuando tú tengas algo... Que te están extorsionando... Suelo tú... Ajá... Exacto... Suelo tú... Y ya... 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 Estoy calvo... Estoy calvo... ¿Qué pasó? Ahora si tú te escondes... Esto... ¿Entiendes? Son cosas que yo utilizo... Cuando... A la hora de la realidad... Ya... Lo que a ti... Lo que tú... Te cuidas... Ajá... Como en... Como en... Flo Eminem... Si vas a decir Flo Eminem... Eminem es la película de él... ¿La has visto? Sí... Pero no me acuerdo muy bien... En la última tiradera... Ajá... Este... Cuando está... Ellos están tirándose en la tarima... Al frente a un corillo... El que gana... Pues ganó el campeonato... Que se yo... Pues él... Improvisando... Improvisando... Empieza a decir... Todos los defectos que él tiene... Es que... Para quitarle las balas... Brother... No hay algo que le duela más... A un enemigo tuyo... Que de lo que ellos se cuidan... Si tú ves que él hace... Un ejemplo... Hay gente que no le gusta el... Este tiene que... Complejo porque es calvo... Ajá... Porque si se hizo... La jodienda esa... Es porque te molesta ser calvo... ¿Entiendes? Sí... Y ya cuando tú le... Es lo mismo que todo... Si a este le molesta esto... Pues eso es lo que... Vamos... Y yo... La tiradera... Pues siempre jugaba así... Y... Siempre me funcionó... Porque pues... Le gasta las municiones... Cabrón... Y realmente en esa película... El tipo se quedó sin balas... No pudo tirarle... Es que es malo... El otro día yo subí un chamaquito de... No sé ni de qué país... Es cabrón... Creo que es de Chile... Ok... Y... Que subió... El papi... Yo vi algo... Me salió en el reel... Y yo... Y yo... Dios mío de puta... Como acomodó las palabras... Y todo lo que dijo... Y... 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 Brother... El tipo de allá... El otro que estaba agarreando con él... Se quitó... Pero es que... Cabrón... No tuvo... Es difícil improvisar... El que improvisa... Yo lo respeto... Yo no improviso... Y ni me pongo a monial... A mí me gusta escribir... Y soy bien celoso con... Con rimar las palabras... Pues... Busco como que... El rimo las consolantes también... No nada más... A la vocal... Si no... Si es gente... Es gente... Gente... Y... Y a veces le meto... Rimas... En las primeras letras... En los... En los prefijos... En todo... Yo a veces... Rimo esas cositas... Con la de abajo... Y la de abajo... Y la de abajo... Que pues... Sabes... Es como que... Dibujar... Exacto... Como que jugar... Díazlo... Pero si le meto un D aquí... Pues... A lo mejor pega con este T... Es como un rompecabezas... Cabrón... No... Exactamente... Eso es tije puta... Te gusta... Te vacilaba en la batalla de los gallos... De Red Bull... Y toda esa gente improvisando... No mucho... Porque en verdad... Pues... La jerga... Que utilizan... Es de otros... De otros países... Es como que otros países... A veces no entiendo... Como que bien lo que quieren darle... El doble sentido que quieren dar... Y pues... Pero si... A veces... Los babies... Me quedo como que... Sabes... Wow... Yo nunca me treparía en una tarima... Hay un chamanguí de PR... Hay un chamanguí de PR... Hay un chamanguí de PR... Se llama Yartzi... Y él el que representa PR en todos... Cabrón... Y... Usa la jerga de aquí... Cabrón... Y le queda hijo de puta... Y a veces yo veo que él pierde... Cabrón... Y realmente... Como que yo se la doy... Porque yo entiendo mejor... Lo que él está diciendo... Que quizás en Latinoamérica... Eso... Eso... Porque ahora mismo... Mi novio es de Perú... Y yo... Al principio... Ya me tuvo que preguntar... Casi todo... ¿Entiendes? A poder hablar contigo... Ya no entendía... Y ahora... Ahora es mi suegra... Que no me entiende... A ver... ¿Qué dijo? Le hace una... Le hace una lista... Cabrón... De las palabras... Hay muchas palabras... Que nosotros utilizamos... Que son americanas... Como laundry... Blower... Estas cosas... Y pensamos que... Hasta en español... El parking... La lavandería... Es en español... Y tú dices lavandería... No... Carajo... El laundry... O el blower... Tú dices la secadora de pelo... No... Nadie hace... Exacto... Es así... Mira cabrón... Este... Vamos a hablar de los NFTs... Cuéntame... ¿Por qué estás tan metido... En esa vuelta? A nosotros nos encanta... Estamos metiéndole... Y toda la vuelta... Pero como que no... Siempre que viene gente... Es educación... Es educación... Siempre que viene gente... Para acá... Les preguntamos... Cabrón... Hay tanta gente... Que ni sabe... Ajá... Que en verdad... Es verdad... Y hay mucha gente... Que están y no saben... Lo que están haciendo... Exacto... Me puse a ver tus cosas... Papi... Tú estás bien educado... Tú sabes la que hay... Es que en verdad... Yo me metí como... Tres meses... Que... Que no salí de mi casa... Y no quería salir... Y estaba ahí... Papi... De que... Todo el día viendo... Leyendo... Viendo como es esto... Como es lo otro... Ok... A veces me meto a clases... De programación... Y jodiendo... Como que para... No para aprender... Pero para... Para ver como es la vuelta... Y acarizarme con... Con lo que... Los términos... Y todas esas palabras... Que en verdad son nuevas... En... En... En todos los idiomas... Porque es una tecnología nueva... Y... Y pues... Y creo que es como que... La evolución de... Del arte... Como tal... Porque ahora mismo... Si te fijas... Yo empecé con los muñequitos... En el... 2016... Creo... A sacar caricatura... Que nadie... En verdad... Nadie en el género... Hacía eso... Para ese tiempo... Las carátulas de los teos... Ajá... Los muñequitos... Yo... Y John Z... Después empezó... Porque trabajamos con el mismo chamaquito... Con Irving Arte... Y el chamaquito pues... Y yo pues... Siguimos con eso... Y baby... Hoy en día... Y saben cabronas... Hoy en día... Daddy Yankee... Mimo Raponi... Esto... J Balvin... Todos tienen... Claro... Hacen videos de música... Videos de música con caricatura... Y eso... Yo quería hacerlo... Desde el... 2016... Pero... No podía... Porque el chamaquito que me hacía arte... No sabía animar... Ok... Entonces yo le decía... Como que cabrón... Aprende... Y sabes... Te compro el programa... Que... No... Que yo tengo un pana... Y siempre un pana... Es que... Que cabrón... Me quedaba con mis cosas a mitad... Ya... Los trabajaba a veces... Hubo un disco... El de... No rule... Yo nunca lo saqué... Porque tuve que sacarlo hasta casi... Hubieron como cuatro temas que ni saqué... Ok... Están por ahí engavetados... Porque... No pude terminar esos artes... Y las animaciones... Tuve que hacerlas más... Visualizer... Ok... De que salió un muñequito... Se esconde... Aquí salía otro... Ahora aquí pasaba... Pony... En trajes... Con tacos... Y cositas así... Salía Luyan... Con los... Los abdominales... Este cabrón... Que niño puta... Es verdad... Eso era... Eso era como que lo que me... Por eso te digo... Que Luyan... Ah... Que te molesta la barriga... Pues te vacilamos los abdominales... ¿Entiendes? Es así... Lo que yo usaba... Y entonces... Pues el chamaquito... Era el único que se prestaba... Porque... En lo... Nadie iba a hacer esas cosas... Que yo hacía... Exacto... ¿Entiendes? Porque nadie iba a querer... Perder la oportunidad... Quizás de trabajo... Como... Y yo tampoco me iba con el otro... A hacer... Caricaturas... Si no me quedaba con él... Tú te quedas conmigo... Yo me quedo contigo... Y así estuvimos un tiempo... Hasta que... Pues empezamos a... Quedarme mal en esa parte... Y hubo muchos chamaquitos... Que empezaron a brincarme... Con los muñequitos... Y ya... No mal... Ellos tener la maquinaria... Tener el equipo... De... De la disquera atrás... Pues ya tú sabes... Lo que yo me tardaba quizás... Tres meses... Ellos lo hacían en tres días... Si... Y vaya en el break... Y va a ir bien normal... Y como que... Empecé como que... A dejar de eso... Pero que... He visto que... Como que no le dan el valor... A los... Artistas gráficos... O el mérito... Como se lo merecen... El mío... Yo lo hice... Irving Arte... Ahora mismo... Hasta el Nuzdo... Le da like... No es verdad... Y... Yo un paso cabrón... Y ahora con la vuelta... Que son cosas... Que... Yo digo que... Ellos no... Sabe... Quien se enteró... Quien le hizo... A este artista esto... Nadie... Porque ellos cuidan eso... Pero lo hacen más... Para que nadie le brinque la verga... Yo pues siempre como que... Tampoco me ha gustado limitar a nadie... Como que... Quédate aquí conmigo... Y... Lo normal... Lo que quiero es que crezcas... También... ¿Me entiendes? Y ahora mismo... Los artistas gráficos que tengo... Que... Uno se llama Rubén... Rubén Chin... Y... Tengo Cocodrilo Gran también... Que ese es de España... Y... Y el otro es de Venezuela... Uno es de 3D... Y uno es de... De 2D... Que es casi 3D también... Pero se ve... Es 2D... Ok... Y entonces pues... Tengo ahora mismo como 4 proyectos... En... En... En construcción... Cuatro colecciones... Exacto... Ok... Pero 4 cosas diferentes... Y tienes alguna vuelta para enterarlo con tu música... Esa es una de ellas... Ya... Y quiero hacer... Porque... Pues... Yo como soy independiente... Tengo... El Tommy Master... Desde que empecé... Y pues nunca he querido como que... Ceder esa parte... Yo que ese es como que el seguro social de mis hijos... Y... Y de mis nietos... Y el que esté muy para abajo... El que llegue a alcanzar... Esto... Y pues... Quiero hacer algo para... Para... En vez de yo tener un inversionista como una disquera... Pues tengo mi comunidad... Que es mi inversionista... Entonces... El dinero que hagan las canciones... Entra a las carteras de ellos... Como... Como vas a vender... Parte de las regalías... De los másteres... De la mitad de los másteres... De mi próximo álbum... Por eso no se acabó el álbum... Y hay mucha gente jodiendo... No... Que el álbum... Que llevas 3 años anunciándolo... Que llevas... Pero es que pues... Sabes... No iba a ser así hace un año... Pero cuando empecé... Dije... Párate... Entonces... Querido como que... No quería soltar ese disco... Porque... Digo... Pero mejor lo saco con la vuelta... Y que esto salga bien... Y yo no estoy desesperado tampoco... Como que... Pero que pues... Claro que lo estás haciendo solo... También... O sea... No tienes a nada... O sea... Tienes tu propio equipo... Pero lo estás haciendo tú desde cero... Cabrón... Y es difícil porque... Sabes... Como te dije... Lo que yo quise meterlo 6 meses... Viene aquel... Y se tarda una semana... Le meten un John Paso de dinero... Pero... Hay una diferencia... Que yo soy el dueño de mi música... Y los demás no... Ya... Y ahí pues... Quizás lo que yo voy a hacer... Ellos no lo van a poder hacer... Y a la laica te beneficia más a ti... Porque ya al final... Sí... Y al final... Yo lo que quiero hacer... Lo quiero hacer para mí... Pero después yo lo quiero abrir... A los chamaquitos independientes... Que... Un ejemplo... El chamaquito que... No tiene un inversionista... Pues... Puede usar mi comunidad... Y el que le interese a mi comunidad... Tener un por ciento de esa canción... Y ahora mismo ya eso existe... Porque hay una que se llama... Royal... Royal.io... Ajá... Así... Y ahí... Nada... Saco un álbum así... Pero brother... Los tokens son bien caros... Cabrón... Está Opiolus... También... No sé si has escuchado de eso... No... He escuchado de Audius... Pero Audius es más como si fuera una plataforma de escuchar música... Pues... Está... Creo que... ¿Cómo fue que me dijiste Royal? Royal... Está Royal y está Opiolus... Cabrón... Que yo vi Opiolus antes que Royal... Y resultó que parece que Opiolus como que se quedó un poquito atrás... Pero viene... Y también para que los artistas puedan vender... Regalías a las comunidades que tengan de fanáticos... Es algo más cabrón... Porque sabes... Sabes lo que es cabrón... Que tú seas mi fanático... Y al final... Tú gastas dinero por consumir... Es tu inversionista cabrón... Es fanático de tu inversionista... Y no que al final... Ok... Según... Tú vas a gastar en una taquilla... Pues tú gastas en... En yo no sé cuánto por ciento... Y tú puedas comprar... Porque puedes comprar hasta... La cuestión es que una de las colecciones... Va a ser la llave para poder hacer eso... Ok... Estoy entre hacerla de... De dos mil... O cinco mil... Ya... Entonces estoy como que... Decidiendo, viendo porque... Y de acuerdo a... Esa llave... Pues es la que le va a permitir a ellos... Ser dueños de... De regalías... Mira... Ok... Y automáticamente... Pues cuando... Y a mí me lleguen mis chavos mensuales... Pues yo los deposito en la liquidez... Desde el token... Ya tú sabes... Y ellos van a tener esos chavos... O tú siendo fanático mío... Y tú vas a escuchar mi álbum... Pues tú... Escuchándome... Estás generando dinero para ti... Cabrón que si los fanáticos... Ahora mismo... Escuchan música por placer... Si son inversionistas... Cabrón... Y son fanáticos... Son fanáticos... Van a jugar la música más todavía... Cabrón... Que a la misma vez... Tú vas a querer... Que a aquel... Que le vaya bien... No... Exacto... Y tú vas a querer... Que el amigo tuyo oiga esa canción... Porque tú estás cobrando... Exacto... Y qué más cabrón... Que tú ser fanático de un artista... Y decir... Coño... Y soy como quien dice... El jefe de él... Porque me gano chavos de él... Cabrón... Y sabes qué... Y sabes qué... Y es tu... Cabrón... Y es tu proyecto... Pero la misma es el proyecto de tu comunidad... Porque tu comunidad... Está haciendo chavos de esos... Lo va a empujar... Le va a dar promo... Cabrón... Van a hacer vueltas... Con todo lo que tú estés haciendo... Cabrón... Te hacen carátulas... Te hacen... Haz tú un ban... Ellos mismos van a encargarse... Como tal de la promoción... Ya... Y mi música... Siempre ha corrido orgánica... Yo nunca he pagado campañas... Ni... Nada... Yo no he pagado nada... En mi música... Yo invierto en mi... Conido... En mi... El equipo... Lo que en verdad es necesario... Pero no invierto en la promoción... Pues... Siempre he querido como que... Y en verdad pues... Es malo también... Porque quizás no me ayuda a llegar a otro nivel... Que quizás... Yo quisiera... O una gente que quizás yo no le llego... Porque... Orgánico el algoritmo... Y en este tiempo... Me he fijado... Que tú buscas mi Instagram... Y ni te parece... Cabrón... Eso te iba a preguntar... Te estaba buscando ahorita... Y no sabes... No sé qué... No sé si es que... El Shadowban... Lo que le dices al Shadowban... Es vecino... Y yo estoy así hace un tiempo... En verdad... Y bro... Yo llegué a un millón... No sé cómo... Diablo... Te lo juro... Que no sé cómo... Yo llegué al millón... Porque... Tú no me encuentras... No me encuentras... Y tampoco es como que... Te va a salir en lo... En lo... Cuando tú buscas... No te sale en mi... Baby... No sé... Sale en cuenta... Fake... Pero tú sabes... Eso pasa cuando eres enemigo de... Y... Diablo cabrón... ¿Será? Qué loco... Al mal... Pero a mí cinco años me tienes... Bro... La verdad... Porque abrí OnlyFans y todo... Porque dijeron... Verdad... Van a seguir... Van a seguir... Pues ya... Pues ya nadie me censura... Que nadie me joda... Que... Y ya... Estoy haciendo videos con mujeres nuevas... Y... Y por ahí... Papi... El dominó está con la vuelta... Igual que nosotros... Cabrón... Sí... Sí... Yo vi un par de cosas... Cabrón... Qué duro... Cabrón... ¿Puedo contar más o menos de comer la vuelta? Qué duro... Él es como el director de unos videos pornos... ¿Verdad? Está la canción de fondo... Este hija de puta... Cabrón... Cabrón... Y te lo dije... Eso... Cabrón... Lo he visto nomás que allá afuera... Y vi un poco artistas que lo han hecho... Y... Y... Eso fue algo que me vi cuando empezó el hip hop... Y qué sé yo... Como que se atrevió... Es verdad... Quiero abrir una vuelta de pornografía... Que se llama... Coding Girls Club... Qué duro... Y... Pues... Y yo voy a producir las películas... Y toda esa mierda... ¿Me entiendes? También hay una... Una esquinita por ahí en el lab porno... Corriendo y... Cabrón... Vamos a hacer un collab con el dominio... Para los ni fans... Estaría... Estaría duro... Cabrón... Que el dominio... Que el dominio venga aquí... Cabrón... Nosotros traemos a las mujeres... Y él las dirige... Ah no... Eso sí... Eso lo puedo hacer dirigir... Cabrón... Y tenemos el tubo y la vuelta... Cabrón... Porque yo tengo novia... Ah ya ya ya... Pues fue un revolu... Porque... Al principio... Pues... Quizás... Es lo que no entiendes... Y yo... Mira baby... Porque en verdad... No estoy en esa malicia... De que ya... Pues mira la chucha... O... Cabrón... Ni siento nada... Producción... Cabrón... Es producción... Es producción... Te lo juro... Por mis hijos... Que no siento... Yo le pregunté al camarógrafo... Otros días... Como que cabrón... ¿Qué tú sientes... Cuando tienes la chucha ahí... Y la tipa ahí... ¿Sabes? Te late... Te late el chucha... Y yo le pregunté... Como que cabrón... Y él me dijo... Acho no... Y yo... Acho... Pues está bien... Yo dije... Puñeta... Seré yo... Que... Pero en verdad... Como que... Primero que no es el interés... Y tampoco es como que... Sabes... No quiero... No estás más enfocado de los tíos... Ay... No es que en verdad... Broder... Sabes... Hay una cosa... Lo que... No hay nada más... Mejor... Que... Una... Mujer se sienta cómoda... Trabajando contigo... En un video... En un... Sabes... Porque... Y yo pues... Siempre he notado... Que yo he ganado... Con las mujeres... Pichándole... Haciéndome... El que tú... Estarás la más buena en el mundo... Pero... Pero... Tu bicho... Que... Ay... Ya cuando miro... Y ya me miraste tres veces... Pues... Ya tú sabes la verdad... Ya yo sé que coño... Esta tipa... Hay algo de interés... O sea... Cuando yo... Entiende... Antes... Jodía así con mujeres... Y pues... Y con mi mujer... Pues le declaro... Y le declaro... Y le declaro bien verdad... Sabes... No es que... Y pues... Al final... Yo soy el director... No es como que yo estoy... Chingando con las tipas... No estoy tocando... A ver si... Están duras las tetas... O blanditas... O las nalgas tan grandes... O chiquitas... Y es negocio cabrón... Es negocio... Eso deja chavo... Y nos pasa igual... Cabrón... Nosotros hacemos las entrevistas... OnlyFans... Y no es que estamos ahí... Ah diablo... Estamos cabrón... Haciendo contenido... Solo para nosotros... Estamos pendientes... Pendientes de las preguntas... Pendientes de que cabrón... El que está viendo... Le gusta lo que está viendo... Exacto... O no estoy... Y antes cuando yo estaba con mujeres así... Me decían como que... Brother... En verdad... Me siento cabrón... Porque tú no estás ahí con eso... De que me lo quieres meter ya... Sabes... A ver... A mí me gustaba conocer la persona... O... Ya... A ver... Eso de chingar con gente que son brutas... Mujeres brutas... Yo odio chingar... Sí, cabrón... Carón... Y tienes buena comunicación con tu vieja... Como que... Le dices estas cosas... Y ella lo entiende... Como que... Sí... Sí, normal... Sí... Ella... Bastante... Abierta con esas cosas... Y pues ella entiende... Porque en verdad... No... Ella lo ha notado... Es que en mí... Que pues... Yo no ando por ahí... Mira... Aficiado... No necesito... Sabes... Y no me llama la atención... Ya... La gente que es así... O... Que un mujer... Como te digas... O chingar con mujeres brutas... No me gusta... Sabes... Porque es como andar con un hombre bruto... Como trabajar con un hombre bruto... Sí... Lo mismo mierda... Y pues... No me gusta... Porque pues... A ver... Uno después de que uno chinga... No... La conversación... La conversación... O lo que sea... Hay gente que... Cuando empiezan a hablar de problemas... Ay... Mira... Así... O de estupideces... No... Que el trabajo... Que... 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 Mira cabrón... Háblame de tus tatuajes... Cuéntame... Este... Como que... Fue una decisión difícil tatuarte la cara cabrón... De hecho... No... Porque... Hay algo que... A lo mejor yo digo que... Que... Una de las cosas que me hizo triunfar... Y es como que... Tener la seguridad... Por la idea... Y... Cuando me marqué la cara... Pues... Como que... Yo estaba bien seguro... De que yo me iba a pegar... Sin estar pegado... Y... Como que pues... Y la gente como que... Ah... Que estás loco... Que yo me voy a dar trabajo... ¿O qué? La niga... Yo no voy a trabajar... Mis 5ones me tienes... Y... Si no se me da lo de música... Vendo droga... Porque nadie me quiere dar trabajo... Decía yo... De ignorancia... Y pues... Esto no es... Me... Lo primero que me marqué en la cara... Fue... La Cruz... De una... Lo al medio... Ok... Y... Fue a matar a un pana mío... Y pues... Me la hice ahí... Porque... Siento que él murió hasta por... Por... Se sacrificó hasta por uno... Pienso yo... ¿Me entiendes? Y pues... Y como que... Lo que al tener ahí... Como que para siempre que me viera... Pues... Me acuerdo de eso... Y lo tengo presente... ¿Me entiendes? Y... Después de ahí... Creo que fue el Playboy... Que tengo aquí... Ok... Aquí o acá... Yo creo... No sé... ¿Qué? Ya no te recuerdo... ¿Qué, cabrón? Es que la cámara... Tú te ves... Y en el espejo... En el espejo también... Te tienes así... Y después... No sé por qué la cámara de Instagram... Es de una forma... Y la cámara de iPhone... Cabrón... Y hay veces que te tiras fotos... Y te ves raro... Y en el álbum... Y no entiendo... Cómo tú puedes hacerle pum... Y te viras... El mirror... El mirror... Se llama el mirror... Cabrón... Y tú te ves... Del lado que se supone que te vea... Y te ves raro... Cabrón... Cabrón literal... Te ves diferente... Tú dices... Cabrón... Te ves súper raro... Y ya... Yo estoy acostumbrado... A verme en Instagram... Y si me veo en la cámara normal... Siento que mi cara está al revés... Cabrón... Y no... Y entonces... Después me hice en la cara... Creo que no... Frank... El no rule... Que diga este... Ya... No me acuerdo... Pero... Fíjate... Ok... Y tengo la de mi hija... Ok... Esto... Me hice... El popcorn... Ah... El popcorn... Porque pues... Ese fue como que... Uno de los lobitos que... Que se fue a virar... Antes nadie lo usaba... Y yo podía usarlo como que... Pa' quiquear... Pa' cargar por el techo... Pa' se sañar... Pa' la movie... Pa' la movie... No que... Ah... Yo aquí bien... Que yo ahí bien encojonado... Porque brother... Hay algo... Que... Que la gente siempre me lo dice... Como que... Hancho... Tú siempre estás todo el día molesto... ¿Por qué? Siempre tú estás encojonado... Siempre... Y es como que... Manín... No... ¿Por qué no? Porque siempre estás en tiradera... ¿O qué? Eso es un chiste para mí... ¿Sabes? Como que... Me divierte... Como que... Ah... Este cabrón... Lo que digan... No me va a sacar por el techo... Nunca me va a ver molesto por eso... Porque... Digo... Y a menos que toque... Temas personales... Que... Mi madre... Cosas así... Pues... Mis hijos... Pues ya está ahí... Pero... Eso... Ha hecho como que... Que... Que te vean diferente... Sí... No... Pero que al final... No es como que... Se me fue cabrón la palabra... Mira pero... Pero no es como que sigue, sigue... Pero tú sientes que hay gente que como que te juzga... O te trata diferente... Lo normal es que... Fíjate ya en estos... Años acá pues... Pero con el principio... Pues sí... Y si ahí voy a ver a Estados Unidos... Voy a sitios que quizás son americanos y... Y no saben que yo soy artista pues... Me miran... Diferente... Ok... También los policías... Me pasa mucho que... Que me miran como que... Este... A ver... Los aeropuertos... Este sospechoso de algo... Los aeropuertos... Los aeropuertos... Me cogen las maletas y me las... Voltean 30 veces... Ya... Ya... Que tengo una escala... Que perdió vuelo con cojones por eso... Y pues como que... Pero ya mismo... Ya mismo en jet privado cabrón... Relax... Pero que todos... Todos los misto tuave... Pues... Tienen un... Una razón... ¿Entiendes? Cabrón y el de los palpa... Tengo una puta aquí... Ah... Tienen hasta las hechas y todo... Que duro cabrón... Y se llama mi puta... ¿Te hice mi puta? Que duro... Tengo aquí el... El Jason que yo me inventé... Ahí con un machete... Real G4 Life... Que duro... Tengo un dominio aquí... Otro dominio aquí... Sayayin... Aquí tengo el de mi perico... El de mi hijo... Aquí tengo el diablo... Que no sé... Me lo hice con el chamaquito ahí... Una mujer mía... ¿A qué edad fue el primer tatuaje? Una mujer que tuviste... Ajá... Yo... Era un payaso... Y ella le puso uno del diablo... Cuando yo regresé a hacerme el tatuaje mío... Porque ella estaba haciéndole el día... Y yo salí a fumar... Ajá... Me la habían cambiado la cara por eso... Y yo pues me dijeron... Pues tú quieres verla... Pues dale... Y me lo hice... Jajaja... Por lo de él... Pero cabrón... Te lo hiciste... Dentro de la batata a propósito... Como que pues... Por si nos dejamos... No, no... Para cuando estés sentado así... Cabrón... En verdad... Cuando me lo hice... Lo vi como que... Porque aquí tiene unas cartas... Es un Joker... Tiene unas cartas... Además tiene unas bombas... Como que lo vi más como que... La suerte y la maldad... Y toda esa mierda... Y me fui por ahí... Y dije... Bueno... A veces me van a ganar un tiro... Sí, ese cabrón... Jajaja... ¿Y cómo es tu relación con Ñengo, cabrón? ¿Tú lo ves a él como un mentor? Claro... Pues en verdad... En cierto modo... Sí... Porque pues... Fue la primera persona que... Tiene mucha sabiduría en cuanto a manejarse calle y música... ¿Me entiendes? Porque el público que nos tocaba a nosotros... Pues es un público... Yo tengo fotos en todos los países... Con gente dentro de discotecas... En Colombia... Tengo una foto que... Tengo todas las pistolas así... Y yo como que... Cabrón apunta para allá... Y es como que... No, Domino... Te vamos a cuidar... Y yo como que... Cabrón... Se te sacó un tiro, papi... Y todo el mundo entusiasmado ahí... Como yo digo... Cuando están entusiasmados ahí... Y yo como que... ¿Sabes qué? Pues... Dijo que sí... Ñengo... Pues... Es bien humilde... Y como que... El manejo que él tiene... Pues... Puede ser que también sea como que... Es un ejemplo que yo iba a tomar... Inconscientemente... Y... Aunque yo soy así naturalmente... Y nunca como que... Me... Me niego una foto... Mira... Y has tratado de meterle en la vuelta... A los NFTs... Añengo... Es que no... Estaban hablando de eso... ¿Verdad? No... Eso... Eso es un... Eso es un tema... Profundo... Sí... Sí, va... Hay que hacer un podcast de NFT... Nada más cabrón... Es verdad... No todo el mundo como que lo entiende... Y quizás lo ven como que... Ah... Estuvo un engaño... Esto... Y pues... Algo pasajero... También dicen... Yo no lo veo pasajero... Porque... Hay algo que si... Si fuera así... Lo... El... La economía que vivimos ahora... Sí, va... Fuera así... No hubiera corrupción en el gobierno... Literal... Porque el blockchain no puede mentir... Guau cabrón... ¿Tú crees que el blockchain va a eliminar la corrupción? Claro... Todo va a ser... Todo va a ser... Todo va a ser treisa... Tú vas a poder... Tú vas a poder ver qué hicieron con el dinero... Que tú hiciste con tus tazas... A qué fondo fue... A qué cartera... A qué... A qué compañía... A qué se compraron... Yo no lo había pensado cabrón... Claro... El mismo gobierno... Creo que fue Uruguay... Uruguay compró... Esto no... Uruguay o... ¿Qué tú quieres decir? Que compraron... Que compraron un montón de... No sé si fue Bitcoin... El gobierno lo compró... Esto... El Salvador también... Sí... Que compraron... Compraron un montón de Bitcoin... Para tenerlo... Cabrón... No... El Salvador... Su fondo económico... Es Bitcoin ahora mismo... ¿Qué? Y están haciendo Bitcoin City... El Salvador... Yo ya me paso jodiendo... Escribiéndole... Y comentándole... Al Bukele... Mira... Dame la ciudadanía... ¿Te mudarías para allá? Bro... Mientras más le oye a usted... De Biden... Y los demócratas... Eso... Y de Obama... Y toda esa gente... Mejor brother... Y ya... Y ya... Todo se ha dañado... Claro... Y se mueve tanto dinero... Estados Unidos está bien... Bien mal... Y la economía está bien mala... Ahora mismo... Puedes decirle que tú... Tengo un millón de dólares... En el banco... Y... Puedes hacer... A lo mejor lo que hacía... El año antes con... Con... Doscientos mil... Para tu millón... Vale doscientos mil... Claro... Y mucha gente está sacando su dinero... Está sacando su dinero de los bancos... Bro... Yo digo que los mozos... Compró Twitter... Ajá... Y yo digo que es por eso... Papi... Porque... Que tú vas a hacer con chavos... Que no vale nada... Pero... Comprarlo en algo que tenga valor... O sea... Algo que... Que tenga funcionalidad... Y... Ustedes dirán... Que mejor que una tecnología... ¿Entiendes? Yo digo que pues... ¿Sabes? El dólar... Siempre va a ser el dólar... Esto... Un dólar... Es un dólar... Pero... ¿Cuántas cosas tú podías hacer con un dólar en el ochenta? Un cojón de cosas... ¿Cuántas podías hacer en el noventa? Cabrón... Mi abuela me decía que con un chavo prieto... Le daba un cante pan con mantequilla... Y... Un refresco... Literal... Con tres chavos... Con tres chavos... Empanadilla... Empanadilla... Cabrón... Refresco... Cada vez... Tu dólar vale menos dinero... Sí... Verdad... Es algo que... Quizás nadie se da cuenta... Porque... Ven que a lo mejor tiene un millón guardado... Y hizo un millón... Pero tu millón no vale nada... ¿Entiendes? Entonces... ¿Para qué tú vas a guardar el chavo? Cabrón... Y lo que la gente no piensa es que... Cabrón... Mucha gente dice... Ay... Elon Musk es el tipo más rico del mundo... Tiene billones... Cabrón... Él no los... Tiene en su cuenta de banco los billones... Él vale... Sus proyectos... Él tiene todo ese dinero invertido... Él no tiene eso en su cuenta de banco... Su cuenta de banco no dice 200 billones... Esos son sus... Cabrón... Todos sus proyectos... Sus negocios... Sus casas... Todo lo tiene invertido... Cabrón... Esos son inversiones... Esos son el dinero que él tiene en su cuenta... Así es que tú haces dinero... Y... Ozuna creo que es billonario... Ya... Y Ozuna es el más duro que está en el género ahora mismo... Monetariamente... Hablando... Ahí donde tú lo ves calladito... Que no salga una canción... Que no... Hace tiempo... Ay... Pero el tipo más... Y está en otros proyectos... Que ha invertido en muchas cosas... En cripto... En actividad... Que nosotros ni nos enteramos... Y él no frontea... Él no na... Pero papi... Él no lo va a ver allí con el homo... ¿Entiendes? Que... Que se trata de eso... ¿Entiendes? De... 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 Cómo tú le das valor a tu dinero... No es ganarte 100 millones... Ajá... Te ganaste 100 millones... ¿Y qué va a hacer con 100 millones el banco? Ajá... Nada... Déselo al banco... Que el banco lo invierte por ti... El banco va a estar regalando... Exacto... Están prestándoselo a la gente por ti... Y tú no te vas a ganar un carajo de eso... Exacto... A ver... En verdad... Creo que el... Las cripto y el anestés... Tienen mucho potencial... Por eso... Por la seguridad... Lo que dijiste de la corrupción... Me voló la cabeza... Yo no había pensado en eso... Cabrón... Papi... Hasta los views... ¿Qué compran? Se va a saber... Se va a saber que compraste views... Porque... Wow... Todo está en el blockchain... ¿Y como en cuánto tiempo... ¿Tú crees que eso... Pase? Es que el mundo... Es como yo lo veo... Ajá... Yo creo que ya mismo... Nos encierran otra vez... Lockdown... Y papi... Por ahí para abajo... Y pues lo que va a salir... La tecnología... Como vimos... Pasó con el COVID... Y... Cabrón... Pero no te creas... Que no esté listo para eso... Papi... Pero no te creas... Cabrón... Durante... Hay millonarios... Que son millonarios... Y... Te van a levantar un día... Y no van a ser millonarios... Ajá... Cabrón... Pero durante la pandemia... Un montón... Cabrón... Los NFT fue que explotaron... Todo eso... Y cabrón... La gente se encerró... Pero se pusieron creativos... Me entiendes... Se pusieron para la vuelta... Yo aprendí a grabarme... Aprendí un montón de cosas... En cuanto a eso... Me entiendes... Empecé a interesarme en eso... Y muchas cosas que... Que... Que ahora yo digo... No... A mí no me van a pasar otra vez... Me van a coger estos cabrones... Me van a dar en mi casa encerrado... El sistema... No papi... Pues... Enciérrenme... Pero con mi... Yo haciendo dinero... Mientras yo estoy encerradito allí... Haciendo chavos... Pues las cosas están pasando... Que en verdad es la pandemia... Hay muchos países... Que antes... Como... Cuando yo conocí a mi novia... Ya no le interesaba... Lo digital... Con guía... Sus canciones... Si no... Ella se deja bailar... Por... Cuántos paris... Y ya... Y como hay muchos chavos ahí... Pues uno piensa que está rompiendo... Ya... Y no me molesta... Porque... ¿Me entiendes? A mí me llega mi chica mensual... De todo mi chavo... De mi... Sobre normal... No es como que tengo ese huello... Pero todos esos artistas... Que no tienen... O que... En el RD... Pública Dominicana... Había muchos... También pasa eso mucho... Porque como hay muchos... Tantos paris... Pues ni se interesan... Viven de eso... Pero brother... Tú sabes lo que tú estás dejando ir... Ahora... Cuando pasó la pandemia... Todos se pusieron para eso... ¿Me entiendes? Porque... Sabes... La idea es... Papi... Mientras... Sabes... Tu negocio... Tú tienes una barbería... ¿Cómo tú lo vas a transformar en digital? Tú tienes un dexto de patio... ¿Cómo tú vas a transformar eso en digital? Evolucionar... Y ahí uno... Ahora... Yo tuve un vecino... El de Casa Barbeiro... Que es el que se llama... Que es un dexto que hay aquí en San Juan... ¿Verdad? Pues el dueño de eso... Fue vecino mío... Ok... Y... Y él viene... Ese tiempo con... Digital... Y sabe que yo me quedé como que... ¿Qué cabrón? Este tipo... Un barber... Una barbería... Hace NFT de los recortes... Y él lo llevó allá... Con pen también... Todo es así... A ver... Todo esto... Y el NFT como tal... Lo que te... Vale es... ¿Qué puedes hacer? Utilidad... Utilidad... Sí... Los perks... Exactamente eso... Ahora mismo las taquillas... Van a ser por NFT también... Pronto... Todo... Hasta los recibos... No necesitas recibo... Porque estás en... Está grabado... Y baby... Es un código inmutable... Que nadie puede venir a hacer como hacen aquí... Que te venden una taquilla clonada... Y tú llegas al concierto... No puedes entrar porque te venden... Te cubrieron de... Y necesitas el recibo físico... Cabrón... O verlo del email... Y hay mucha gente que está haciendo eso... Vendiendo taquillas... Y como eso está de moda... De vender taquillas en Bustet... La fake... Pues baby... Va a empezar a asegurar los conciertos... Con todo eso... Y tener tu cartera digital... Sabe que... Al final... Todas las monedas de los gobiernos... Al final también... Si venimos a ver... Es lo mismo... Que tener dinero... Y ir a la bolsa de valores... A comprar el stock... Exacto... Eso es lo único que... Estamos viendo ahí... Que pasa con cada cosita de esas... Ya... Eso... La transparencia del blockchain... Y la seguridad... Es lo que hace que... Que valga... Eso... ¿Entiendes? El valor de eso... Es eso... ¿Sabes? No tiene oro... No tiene lo otro... Pero... Tiene una tecnología... Que te va a ayudar a hacer muchas cosas... ¿Sabes? Y cualquier cosa... Tú la puedes invertir allá... Pero... Tienes que buscar la manera creativa... De hacerlo... Y de alguna forma... Pues son los NFT... Que es una forma creativa también... Pues puedes usar los NFT... Hacer tu comunidad... Hacer lo que sea... Pero para todo... Tú puedes adoptar eso... O sea... Es cuestión de... Hay muchos tipos de proyectos... Hay proyectos... Demasiado... Demasiado hijeputas... De millones yo creo que ya hay... Cabrón... Y... Verdad... Nosotros que somos creativos... Y tenemos un medio... Pues... Los NFT están cabrones para nosotros... Pero también otra manera es... Tú evaluar los proyectos de otras personas... Y meterte... No... Y aprender... Yo ahora mismo... Y tú estás en par... Cabrón... Tú has comprado un par... Yo llevo... Yo llevo... Yo... Yo tengo como 600... Bien cabrón... 600... Cabrón... Tengo Hayden... Porque he comprado un ropa... Con cojones... De Central Land... Que me... Me matía ahí en ese metaverso... Cabrón... Recientemente... Recientemente salió uno de NBA... Que el NFT... Es un video de algún highlight... Cabrón... Que... Que se yo... Tú eres el dueño de ese highlight... Tú eres el dueño de cabrón... Un donqueo... Que hizo este tal jugador... En tal momento... Como un poster... Es un video... Es un video... Es como que decir... Una canción... Si esa canción... La usan para una película... Tú cobras... Y cabrón... Si tú tienes un buzzer... Beatle... Bien cabrón... Se va a virar... Si lo vas a usar en SPN... Si se va a virar... Y se lo usan en SPN... ¡Pum! 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 Lo usaron en este documental... Pues... Tú vas a coger la red... Esa es tu propiedad... Tú eres propiedad... De ese donqueo... De ese... Papi si te sabemos... O ese jugador... De momento está volado... Y está haciendo un montón de puntos... MVP... Esa gente encontraron... Una mina de oro... Porque cabrón... Encuentro... Que cara van a hacer... Años... Años de años... Con cosas que hay ahí... De años... De que nadie va a hacer nada con eso... Andá por car... Claro si tú tienes... El tiro de Jordan... Cabrón... El tiro de Jordan... De tres... Papi... El donqueo de Michael Jordan... Cabrón... El donqueo de Lebron... El donqueo de Lebron... Y Wade... Cabrón... ¡Uf! Que cosa loca... Muchas cosas que... Papi... Y todo... Todo... Todo está saliendo con... Y los metabersos... Está acá... Es otra vuelta... Si... Cómprate el Oculus... Ajá... Y descarga Horizon... ¿Eso es el de... Las pistolas? No... Horizon... Horizon... ¿El nuevo? Bro... Tú puedes crear allá adentro... Esto... Crea lo que tú quieras... Ah... Pero es otro... Es otro... No es el de Playstation... No es Horizon Zero Dawn... No es el de Playstation... No... Es otra vuelta... Es otra vuelta... Y además... Es Horizon... Se me olvidó... Porque hay un Horizon... Pero es otra cosa... Sí... Es un juego de Playstation... En el Oculus... Ok... Y tú ahí adentro... Puedes crear... Igual como decirte... Roblox... Ah... Hay que Roblox... Los chamaquitos crean su juego... Crean su... Lo que ellos quieran... Su mina... Su casa... Que se yo... Lo que ellos... Sabes... Y tú entras ahí... Y puedes entrar... A mundos... Que la gente ha hecho... Como un roleplay... Y hay unas cosas... Cabrón... Que tú dices... Wow... Esta gente no sabe nada... Y en The Central Land... Que todavía... No está para... Para Oculus... Creo que lo puedes hacer... Con un cable... No lo he hecho todavía... En el VR... Pero... En la computadora... Bro... Es un viaje... Ahora yo quiero comprar... Un terreno... Hacer algo mío... Ahí... En el Metaverso... Allá... En ese... Diablo... Ahí... Una jodienda mía... Ahí... Que todo el que pasa... Vea el dominio... Ahí... En el muñequito... ¿Has visto... ¿Has visto Black Mirror? La serie Netflix... He visto un poquito... Porque me puse a ver la sidia... Una vez... Jajaja... Venga... Esa serie... Papi... Esa serie... Para ver la sidia... Cabrón... Hay una gente... Obrigao... Hay una gente... Los visuales de ellos... Son psicodélicos... Cabrón... Yo nunca he hecho ácido... No... Tampoco... E hice hongo... Dos veces... ¿A qué nivel? Una barrita de chocolate... ¿Qué qué? Yo tenía una barrita ahí... Que me dio Johan... Hace un mes... Pero no sé si está bueno... O está mala... Pero ya está dañada... Ya... Ya... A ver... Tiene hongo... Más hongo... De chocolate... Ok... Pero no es igual... Esa barrita atrás... Dice... Que si te bebes... Tres... Eh... Eso... Eso fue lo que probamos... Las mismas que nosotros tenemos... Sí... Que si te metes la barra completa... Cabrón... Te fuiste... Eres chamán... Cabrón... Yo me metí... ¿A qué nivel te metiste? Bueno... Este yo lo miraba... Y él estaba así... Él estaba sentado... Mirándose las manos... Por como... 15 minutos así... Y él... Él me decía como... Cabrón... Es que es cabrón... Es que es cabrón... Porque... Cualquier cosa... Cualquier cosa... Tú vas a verle el detalle... Este dice... Cabrón... Yo vi que la cara de Ida... Él se convirtió en un chocolate... Cabrón... Tiene que jugar el Playstation... Así... Diablo... Diablo... Cuérate GTA... Así... Diablo... Papi... El Oculus con eso... Cabrón... Yo estaba bien loco... Nunca lo he hecho... No lo hice con el Oculus... Lo hice con el Playstation VR... Con John Zeta... Uff... Eso tiene que jugar... Pero John Zeta... Se quedó ahí pegado... Yo... Yo... Yo lo ponía... Como que me... Demasiado... Demasiado... Era como que tan... Muy... Pero John se quedó ahí... Guau... Vámonos cabrón... No lo escuché igual... Y yo... Cabrón... Hacho... No... No ponte... No ponte... No ponte... Papi... Póntelo... Para que tú juegas... Y yo... Está bien ya... Yo me lo puse... María... Cabrón... Cabrón... Te fuiste con razón... María... Baby... Resident Evil... El nuevo... El 5... Village... El último que salió... Cabrón... Baby de Villar... Brother... No se puede... Hay... Hay como que... Un rotito... Ponle un pasillo... Esto... Y yo estoy bien lejos... Y tú ves que ahí... Pasa el zombie... Guau... Allá... Y tú... Dejas de... Lo pierdes de vista... Porque... Está atrás tuyo... No brother... Y tú tienes que llegar allá... Y cuando tú llegas allá... Abre ese plano nuevo... Que tú empiezas a ver detrás de ahí... Papi... Ahí ves... Una casa... Y un monte bien cabrón... Que si... Cabeza y brazo así... Picado... Baby... Y tú no sabes... ¿Pá dónde carajo cogió el cabrón ese? Entonces... Tienes... Tienes la incógnita... De... ¿Pá dónde cogió este tipo? Entonces tú estás allá... Y tienes que seguir... Cabrón... Tienes que seguir... No te vas a quedar ahí parado... Tú estás allá adentro... Papi... Buscando... Y... Y... Pues... Exacto... Y mientras vas siguiendo... Pues tienes como que la perce... De... ¿Dónde es que me va a salir este cabrón? Sí... A ver... Y se siente tan real... Que... Tú no jugaste, ¿verdad? Streaming... Yo pasé... Recién igual 5, papi... Y... Yo, cabrón... No lo hice VR... No lo hice VR... Lo hice, cabrón... En este soteo... Está bien, pero VR, bro... No... Y, cabrón... Por eso te digo... No lo hice VR... Y me cagué... Parle veces, papi... No, papi... No, papi... No, papi... Papi, eso es otra vuelta, cabrón... Estaba muy cabrón, ¿no? El Oculus... Pero hay uno... El de pistola... Le estaba hablando de él ahorita... Hay uno que se llama Onward... Y tú tienes los peines... Ah, sí, se siente cabrón... Tú tienes que chambear los rifles... Como se chambean ellos en verdad... Y hay un montón de rifles... Ajá... Que tú nunca has visto... Porque... Por ahí tú lo que ves en la calle... Es lo que usa todo el mundo... ¿Me entiendes? El Oculus... De... De... Eslovaquia... De todos los países... De Austria... So... Hay todo tipo de pistolas... Ok... Y ahí tú coges rifles... A veces que... No sabes dónde se chambean... Y tienes que saber... Tienes que ir a buscarlo... Y yo juego con un amigo mío... Pues que no sabe muchas cositas así... Que no es de... Así... Como uno, pues... Y a veces yo tengo que cogerle el rifle... Chaqueárselo todo... Y tú no puedes tirar... No nos coges... Tú puedes coger el rifle del otro... Sí... Si él lo mata... Tú agarras el rifle... Y si te doblas... Se te caen las cosas... Tienes que recorrer... Cabrón, vete pa' el carajo... Es bien realista, en verdad... Sí... Estaba muy hijo de puta... Y otro de carro... Que... Brother... Tú vienes y tienes los pedales... Los cambios... El guía... Y el óculo... Ok... Y te bajas de asiento... Él se sale del carro... El muñeco... Y ahí tú estás afuera... Ah... Te montas otra vez... Pan... Cierra... Pones radio... Pones música... ¿Puedes usar el lighter del carro para prender? No sé... Jajaja... Pero el de... Pero el de... Póker... Póker VR... De Oculus... Ajá... Yo me pongo a veces a jugar el póker y a jugar con los muchachos... Y... Con el alma secreta me paso en esa... Ok... El juego de mover conmigo... Con él es que yo... Con estos proyectos y ese pues... Con él es que empecé a kikiar y de esto... Y nos enviamos... Nos decimos... Mira... Si viste esto, mira esto otro... Nos explicamos... Acho, estaría duro traerlo a él también, caro... Para que nos hable de la vuelta... Para mí también, que yo le hablo con él también, si quieren... Es duro... Y... En verdad, pues... Baby, me envuelvo con él en... Y juega en Poker, caro... En Poker VR... En Poker VR... Yo quería hacer hasta... Porque yo quiero hacer un podcast, pero... Lo quería hacer así... Pero no puedes usar como que el footage de ellos... Tengo que crear mi... El tuyo... Ok... Mi ambiente para eso... Para poder monetizar... Y... Y al final, pues... Ahí... Tú fuma... Y haces así... Y botas el humo... Y sale el humo adentro, cabrón... Ahí tú tienes que hacer el gesto... Ok... Cuando tú haces así... Y si no sopla, no sale el humo... Y sopla... Y uso al... Vete pa' el carajo, cabrón... Pero tú tienes uno de verdad en la mano... Brother... Mira lo que me pasó a los otros... Tenía uno de verdad... Ajá... Y uno de embuste, ¿verdad? Ajá... Y yo vine... Y me puse el de embuste... El de embuste... Creyendo... Que eres de verdad, cabrón... Y como que ya lo no... Y el finito... Lo tengo en la otra mano... Y ahí me acordé de que... Ah, verdad... Es que uno se pierde, cabrón... Sí, es que se sienta en verdad super real... Tienes que... Cabrón... Pero... Está duro... Voy a Poker... Es que está cabrón... Goleta... De todo como... Tienes casi... Estaría duro hacer un seteo... Ahí es Triclub... También... Uh... Le tiran los chavos... Cabrón... Fumando también... Pero cabrón... Es que no puedo... Ahorita se los digo... Ya, ya, ya... A nosotros nos gusta jugar póker... Hacíamos Poker Night... Hace tiempo que no lo hacemos... Tener hijos de puta... Dale, invítenme... Dale... Hacerlo, cabrón... Hacer un seteito aquí... Papi... Con una mesita... Y meterle... Es duro, es duro, es duro... Ahí sí, ahí me gusta... Torneito... Hacho, también podemos poner una cámara arriba... Ahí sí, que puedes hacer hasta el mismo podcast jugando póker... Verdad... Hacho, es pan en qué cabrón... Hablando mierda... Y la... Graba también, baby... Pan... Y apostando chao... Ah, bueno... En el stream de hoy vamos a estar apostando... Tener hijos de puta... Está duro, está duro... Mira, cabrón, el disco... Yo sé que no tienes fecha todavía... Pero... Mi brother, pues, mira... El disco... Ya yo lo he hecho dos veces... Ok... Porque... El primero que hice, pues... Tuve muchos problemas con los release... Con... Con los problemas que tenía, pues... Ya... Nadie aparecía para firmar los papeles para yo sacar... Y pues... Ya... Tuve que volver a... Y yo soy de los que... Si hago un tema en una pista... No me gusta cambiarle la pista... Ok... No me gusta más el tema... No siento como que... Oye, cuando yo grabo, pues... Quizá... Aquí le meto una respiración o algo que... Que te da el feeling... O... O quizá había una pausa en la otra pista que no esté en esta... O cosas así... Y pues... O el key, algo... Pues yo grabo de acuerdo al... Al... Al ritmo... Y después cuando el productor... Coge una capela... Que eso es lo mayormente de cómo funcionan ellos... Tú le mandas la capela y te hacen un ritmo ahí... Pero... Él no sabe en qué feeling... Eso... Tú estás... Y entonces a lo mejor él le mete otra vibra... Que no es la que quizá tú querías interpretar cuando... Te montaste en esta... Y pues... Como que papi... Destruí todo y pues... He hecho las canciones... Como ahora mismo la de... No, no ha salido eso... Pero es como así como la de... Contesta que saca ese foco... Y el flow así como de Weekend... Ese flow así de... De los... De antes, retro... Eso... Vi algo... Vi como que... Vi un video... Algo que posteaste en... En Instagram... Que era como si fuera como... Como 80's... Como si fuera un juego... Ajá... Pues eso del video no contesta... Y como que pues... Como que hice traer el concepto de Nintendo... De los... Se veis de puta... Es duro... Y esas cosas así casi... Ya uno las ve y uno las ve hasta 3D... Y pues... Ese... Hice una canción así... Que antes era un... Perreo... Pues no es un estilo de música que yo acostumbro a hacer... Entonando... Ya... Con muchas voces... Con... Armonía... Y pues... En el disco pues como que vengo con... Con todas esas cosas que... Porque yo digo que ya... El maleanteo... Ya yo he dicho todo... ¿Entiendes? Como que... Ya hasta me aburre... El... El que... Yo estoy hablando de maleanteo pero... Cuántos chamaquitos... No hay hablando de lo mismo... Exacto... Y ya no existe música que... Que tú te identifiques... ¿Entiendes? Como que... Tú puedes decir... Ya lo eso me pasó... O... Como antes la gente hacía en concepto... Antes yo creo que... No sé si era entre ellos mismos el ego... Que nadie se copiaba de nadie... O nadie hacía lo mismo que el otro... Era eso original... Cuando el género era al principio... Eran creadores... Tebo Calderón... Ñejo... Esto... El Moñengo... A nadie se parece... Todo era diferente... Sabes... Todo el mundo tiene una forma diferente de los tiempos... Un diferente chantier... Un diferente de coreal... A lo mejor uno corea... El otro... Papi los dúos... Como Wisin y Yandel... Los dúos son todos diferentes... Cabrón... Cabrón... Y de un tiempo para acá... Tú escuchas a veces un tema... Y tú no sabes quién es quién... Cabrón... Yo... Sinceramente a mí... Yo me he desmotivado de... De cantar... Con cojones... Porque... Como que... En verdad yo... Soy parte de esta porquería... Ya... Ya... Entiendes como que... El nivel... Se ha perdido con... Con el negocio... ¿Entiendes como que... Ahora es más interés... El diablo... Tengo que entregar el disco para... Llegarme el adelanto... Para cumplir... Y ya... Y ahora le hago dos más... Para llevarle dos adelantos más... Sí... Cumplirle a la disquera... Y ya... Y no es como que... Voy a hacer una canción... Porque me gusta la canción... Que voy a hacer... Porque quiero interpretar esto... Porque quiero... Dejar sentir esto... Y... No hay... Eso... Yo no lo siento... El feeling... Y es como que... Hace poco en el podcast de Benny Benny... En... De Freestamania... Pues lo dije como que... Coño... ¿Sabes? Hay artistas... Como un ejemplo... Yo escucho un mariento de Coscullo... ¿Verdad? Y no siento lo que siento... Cuando escucho a Ñengo... O a Tempo... Que yo... El feeling... ¿Sabes? La energía... Tú la sientes... Y pues... Ahora hay muchos artistas... Así que... Riman cabrón... Tienen palabras... Y huevaputa... Que a lo mejor... Hasta... En inglés... Lo que sea... Pero no siento como que... Ese feeling... O algo diferente... O que algo que... Diablo... Este creó algo... ¿Sabes? Y pues... Yo como que me gusta... Crear... No me gusta como que... Ah... Voy a hacer esto... Porque este lo hizo... Voy a hacer esto... Porque... Ahora mismo... Esos temas así... Yo tenía... Como un año antes... Que Rauw Alejandro... Saliera con todo de ti... Ya... Esos temas... Hechos... Y... Bro... No... Vine a salir... Un año casi después... Y es como que... Ah... Te estás copiando... Pero... No me estoy copiando... Pero al final... Me conviene... Baby... Casi siempre... En verdad... Mira... Yo hice... Yo hice drill... Con Yoseta en el 2000... Creo que fue 2020... Postmode estaba empezando... Ya... Y... Vamos a hablar con nosotros... Empezamos a trabajar con el productor de Postmode... Esto que... Seguro cabrón... Y el drill vino... Un año después... A... A explotar... A explotar... Electrónica... Yo tengo un tema... Se llama... Ya sabemos... Tengo... Ahora empecé a sacar esto... Pero en mi disco... Tengo par de temas de electrónica... Ya... So en el disco... Hay mucho de eso... Hay muchas más... 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 Más futurístico... Ok... Ya... Y pues... Y cuando ya yo vengo a sacar los temas... Puede ser que a lo mejor ya están en esa onda... Y... Ahora mismo... Pues me pasó como que... Con lo de Rabi... Pues no venga uno como un loco... Que... Ah... Este cabrón... ¿Qué hace? Que esa loquera... Oye cabrón... Cuando ahora hizo Pepa... Parruco... Está cabrón... Pero cuando yo lo hice... Y este loco... ¿Qué hace? ¿Entiendes? Como que... Y pues... Y siempre es así... Es como las modas... ¿Sabes? Primero te critican... Después te aceptan... Y después te imitan... Cuando está trending... Exacto... Ahí es que... Y todo es así... Y pues... Gracias a Dios... Pues yo... Yo soy... Me gusta como escuchar... No me quedo con lo que está pasando aquí... Me gusta... ¿Qué está pasando en UK? ¿Qué está pasando en África? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Japón? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Y a todo como que... Me nutro así en el mundo... Y pues... Te vacila el Afrobit... Con influencia de allá... Te vacila el Afrobit... Papi... Están rompiendo... Yo tengo uno... Con Kikeo... De España... Se llama Serpiente Veneno... Y el tema... Tiene el mismo hype... Que... Que Valenciaga para allá... Cabrón... Eso está muy irreputable... Es... Uno de mis temas más grandes... Es ese... Y en verdad me encanta... La AfroTrap también... Y... Y en África... Y unas cosas... Papi... El Drill y todo eso... Eso es Londres... África... Está bien peor con eso... Yo estuve en la pandemia... Ajá... Con John Z... Así ya... Viendo qué pasaba en todo el mundo... Esto es cabrón... Nosotros pasábamos... El paso la pandemia... Casi está en mi casa... Y... Y cabrón... Nos levantábamos a joder... Y a ver... Y a hacer música... Y a ver los otros... Que por cierto... Tenemos un disco que... A mitad... Cabrón... Eso te iba a preguntar... Esa convivir usted... Está muy hija de puta... En verdad... Lo que pasa es que fue cuando... Él también tiene sus compromisos... Yo tengo los míos... Y yo pues... Estaba dispuesto a renunciar... A unos... Muchos... Compromisos que yo tenía... Cuando sacamos el primer disco... Que en verdad se pegó bien cabrón... Y... Y pues... Dio bastante duro... Y... No pudimos como que... Hacer la gira... A lo otro... Porque ya él tenía muchas cosas... Pagas ya... Y pues yo pues... Me había aguantado para... Meterle a eso... Y... Y al final... Nos ayudaba hasta los dos... Porque... A lo mejor... Con la fuerza de mi mamá... La de él... Y en la mano... Que se yo... Que estadio... ¿Me entiendes? Que son cosas que pues... Ahora pues las vamos a... Hacer con el otro disco... Que quizás no la pusimos... No la pudimos hacer con aquel... Pero el disco... Primero lo hicimos en La Tormenta... En María... Sin luz... Con planta eléctrica... Y... Hicimos todo el disco así... Con planta... En casa de Durán de Cuch... Y ahora tenemos como... Creo que cinco canciones grabadas... Y le había dicho como... Ahora para ver si en estos meses... Que me están terminando el estudio en Miami... Para... Para hacer ese disco... Durísimo... Ya... Hacho cabrón... Yo creo que con esa nota... Nos fuimos percarados... Cabrón... Podcastón bro... Papi que clase... Te he visto más cabrón... Los verdaderos códigos cabrón... Hacho... Cabrón... De verdad que gracias... Hacho millón... Por tenerte aquí... Por venir para acá cabrón... Este... De verdad está cabrón el programa... Cuando lo vi... Dije diablo que cabrón... Eso está bien dura... Puñeta porque... Se va más de lo de... A ver... Yo creo que el orgánico... En este tiempo como que... Es la que hay... Vacila... Papi no sé que... Ahora mismo... Brother yo veo... Cosas que si... A ver... ¿Sabes qué encontré en ti él? ¿Qué? Una tipa... Que coge... Y hace cosas naturales... Dice... Ah voy a sobrevivir... Siete días aquí... Claro... Y papi la tipa... Empieza a construir una casa... Ahí en palo... Y hace su casa en palo... Y tiene un monito... Y un perrito... Y tú ves el monito... Y el perrito... Y la cámara... Bien rápida... Y ella... Ah... Eso yo lo he visto en YouTube... Hubo otro... Como los que hacen las piscinas... Ah... Eso está con los palos... Pero una tipa cabrón... Es una tipa... Que coge y vive... En la selva... Ahí con... Con un chorro de animales... Que a veces papi... Y los caza ahí... Y ella los caza... Y hace las flechas... Y hace los arcos de madera... Hace las pistolas de madera... Ah no cabrón... Hace unas cosas que... Yo me quedo como... Que diablo cabrón... Esta tipa... Esta tipa... Tú la tiras en humana... Y sobrevive... Y hay otra que tiene... Doscientos... Doscientos días... Haciendo... No sé qué... Como que poder... Una casa con calefacción... Y ya baby... Unas cosas que tú te quedas... Que dice... Cabrón... Dice... Una mujer... Sola... Ajá... Y a veces hay gente por ahí... Que se quejan... Que no... Que... Digo... Para que tú veas... Que cabrón... Sabes... Papi... Una mujer... Hace cosas que... Cabrón... A lo mejor hay hombres que dicen... No yo no puedo hacer eso... Porque yo mismo... Yo mismo que digo... Hacho yo no voy a poder con eso... Hacho también... Pero nada... Pero estamos activos... Y en verdad... Y gracias por la oportunidad también... En verdad agradecido... Y antes conmigo... Para lo que sea... Dulísimo papá... Vamos a hacerlo de póker... Eso va cabrón... Cuando te activo me avisa... Y lo podemos hacer hasta digital también... Y para el only cabrón... Te traemos... Bueno... Te pedimos permiso... Este cabrón quiere traerte para acá... En verdad... Si es cuestión así... Yo dirijo... Dale... Puede ser comentarista cabrón... También... En verdad... Como te dije... Todo es profesional... Es dura... Mi mujer sabe que yo la respeto... Yo no ando por ahí tampoco... Yo soy otra persona... En verdad... Yo le doy gracias a Dios... Que... Que fue... Que conocí a esa mujer... Porque... Tiene los pies en la tierra... No es chivo... En verdad... No es verdad... Antes... A mí me grababan las mujeres durmiendo... Y yo... Ya lo cabrón... Y me pasó una vez... Ya lo iban... No es verdad... No pero... Súbalo... Súbalo... Una vez... Me fui por un motel... Cabrón... Dije... Esta tipa de motel... Ya por un motel yo... Me traje un motel... Ok... Y yo estaba tan borracho... Que yo terminé... Ya... Y dije... Acho... Me iba a costar un rato... Porque no me iba a ir así... Le dije... Ajá... Y yo... La tipa... Yo dormío... Me cogí un brazo... Y se abrazó así... Que... Que... Pa... Fotos... Selfies... Ella es famosa... Y... Pero... Pero la cuestión es... Pa su álbum... Pa su álbum de... De personal... Escucha... Y yo pues... No sé eso... Ok... Yo me levanto... Mira qué hago... Me voy... Te llevo... O te pido un Uber... Ah yo pido un Uber... También vete tranquilo... Que esto... Pues yo me fui... Cuando llego a mi casa... Vete eso... Yo veo... Mi teléfono... Una que me dice... Puerco... Y... Y yo... ¿Esta tipa qué le pasa? Tiro el teléfono... Otra me envía... Unos cerditos... Que... Y yo... Diablo... Pero y esto... Y otra... Un párrafo... ¿Qué cante mamabicho... Cabrón... Y te llevo pa tu casa... Y yo... Diablo... Pero y qué es esto... Y qué es esto... Todo el mundo cae en donde... Se jodió... Como carajo... Todas estas mujeres saben... Que yo... Estaba ahora mismo... Con otra tipa... ¿Entiendes? Como que... Y me quedé como que... Diablo... ¿Qué carajo es esto? Investigar... Investigar... No... Cuando me meto a... Instagram... Me sale... Todo el mundo está... Viéndome el video... Porque la tipa era famosa... Ya... Entonces... ¿Qué pasa? Yo vengo y veo eso... Y le digo como que... Y yo vengo y la... Que era cantó loca... ¿Qué tú hiciste? ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Qué? Ah no... Y eso me era jodiendo... Pensé que no te iba a molestar... ¿Qué? Y mira... Qué ni pedido... Y ni pedido... Eso que los otros... Ajá... Pa colmo... La tipa llegaba... Dos... Creo que dos días... Dejaba del marido... Así que eso era como para... Ay... Y yo no sabía... Y era ella como... Dándole por el casco al tipo... Conmigo... Qué joder... Y yo sin saberlo... Que él tenía hasta... Marido... Un día mi seguridad... Me dice... Espera brother... Que llegué hasta el caserío... Y ahí es un fulano que... Que tú estás con la mujer del que... Y yo como que... Que yo que es... Sí la mujer del papi... Que te están buscando por ahí... Que esto... Que yo... Pero como que me están buscando... Y qué sé yo... Que ella tiene marido... Que lo otro... Que... Y pues cabrón... Tuve que yo... Ir donde el tipo... Decirle... Mira bro... Yo no sabía nada... Él sabe... Ya me usó... Cabrón... Porque... A ver... Me usó... Y pues me tiró una foto... Te setió cabrón... Te setió... Y después de ahí... Como que aprendía... Como que... Párate... Sí, sí... No puedo confiar... Porque... Está bien... A veces uno hasta le quita el teléfono... O lo que sea... Porque te tiran una foto... O algo... Mientras tú vas al baño... O lo que sea... Y pues... Y desde que tengo novia... Como que... Me libras de todas esas cosas... Porque ya no estoy por ahí... Más tranquilo... Ni tengo que tener esa malicia... Con mi mujer... ¿Me entiendes? Cabrón... Pero que duro que fuiste para el casa... Y diste cara... Y va... Es que es verdad... Yo digo que... Cuando uno... Tú nada debe... Nada teme... ¿Me entiendes? Y la cuestión es hablar claro... Baby... Y yo pues soy bien sincero... Y no... Como que... Si algo que es verdad... Pues yo voy a tener temor de... De... Aunque también hay gente que ven monstruos... Y ven cosas que no sé... Pero... Uno... Cuando son un sitio sin así... Pues... Darle tiempo... Que la gente... Y ahí pues entonces... Uno va y le da cara a las cosas... Para no llevarlo a otro nivel... Ya, ya, ya... Hachete demasiado hijo de puta... Cabrón... En verdad... Estás guillado bro... Gracias por venir pa' acá nuevamente... Ya sabes... Pero si chingan pues... Jajaja... Bueno... Dice este cabrón... Ponte un condón... Canta cabrón... Jajaja... 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 Y... Al... El... El... El Drake Challenge... El pique... El pique... El pique... El pique... Jajaja... Y yo creo que... Yo sabes lo que yo hago siempre... ¿Qué tú haces? Porque... Un nudito... El condón... Ajá... Y lo flocheo... Y hay gente que me dice que eso es que vira... Ajá... Cabrón... Bueno... Lo que yo creo que era el miedo... Se supone que tú... Te lo lleves cabrón... Y lo tires en otro lado... Cabrón... Yo hacía eso... Antes... Cuando hacía esas cosas pues... Le llevo así un nudito... Y lo tiraba por el toilet... Porque... Decía... Ah... Si lo dejo abierto... Se tapa... Dije yo... Me decían a mí... Como que... Si tiras un condón... Tapado... Se te va a tapar el baño... Sí... Se te tapado... Y dice la gente... Pues yo venía... Y le hacía un nudito... Y lo zumbaba... Gracias a Dios... Pues nunca... ¿Quién sabe si uno de esos viró... Cabrón... Pero pues... Gracias a Dios pues... Y ahora me libro eso... Porque... Cabrón... Y no te pones la nota pichea... Cabrón... Uno como que lo bote... Y no piensa en eso... No brother... Yo... Siempre pensaba en cuestión de que... Cuando me iba a ir... O algo... ¿Entiendes? Que no te pillas... Que la leche se va conmigo... Hay mucha malicia... ¿Sabes cuántas mujeres a mí... Me han dicho... Hey... Vente más adentro... Cosas así... Es como que... Es un truco... Tú no eres mujer mía... Y tú me estás diciendo... ¿Entiendes? Como cuando uno estaba por ahí... Con grupo y antes... Pues baby... Tiene que cuidarse de todo eso... Y ahora mismo... Mira lo que... Después pueden decir... Hasta que te violó... Yo tenía contrato... Cabrón... A chingar... Porque papi... Tú sabes lo que... Que tú chingas con una mujer... Después te digo... Mira... Esto... Me violó... Exacto... No mami... Fírmate aquí... Fírmate... Te lo juro que... Con sentimiento... Con sentimiento... Que decir el contrato... Como que... Un texto de divulgación... De que... De confidencialidad... Que no puede hablar cosas... De lo que se... Para que no... No vayan allá... No que esto... Eso se llama NDA... Ajá... Como NDA... Y... También ahí... Tenía una cláusula que... Y tú estás... De acuerdo... Con que vas a tener sexo... Y los otros... Y para aquí y para allá... El clip para TikTok... Cabrón... Un contrato para chingar... Por chabón... Es que cabrón... Cuántas mujeres... Tú las chingas normales... Que ellas quieren... Y después vienen ahí... Y dicen... No... Que él me trató de violar... El trambo... El trambo... Y cómo tú vas a decir que no... Porque... Cabrón... Y años después... Años después... ¿Qué pasa cabrón? No... Que... Que papi... Que... Sabes... No se puede... Porque hay cámaras... Que a lo mejor te vieron a la tipa... Entrando a tu casa... O a tu... O al hotel... O lo que sea... Y eso tú tienes que cuidarte... Porque viene... Después de no... Y es verdad... Ya estaba ahí... Y es verdad... Ya hablo cabrón... Por estar ahí... Y sabes... Que estar en el sitio menos indicado... Pues... Pues papi... Uno tiene que cuidarse de eso... Cuando uno es artista... Yo sé que hay muchos cabrones... Que son el garete... Y... Pues por eso se meten en los problemas... Anden con pique cabrones... Anden con pique... Anden con pique... Puñela Corillo... LL Dominio... Cabrón... Tira tus redes... Págame el micrófono ya cabrón... Porque sigo hablando aquí... Tira tus redes ahí... Para que te sigan cabrón... LL Dominio... Y con uno... En vez de ir... Las I son uno... Y pues olvídese cabrón... No me vas a encontrar... El que me siga pues... Que me busque como quiera por ahí... Cabrón... Los abatas... Y él en las redes de nosotros... Para que aparezca cabrón... Y para ver... Está acá cabrón... No... Puñeta... Corillo... Ya tú sabes que estás escuchando... Los más influyentes cabrón... Esta es la influencia... Si no te has suscrito... Suscríbete... Me trae la campana... Para que te lleguen las notificaciones... De nuestro contenido... Comentar la parte de abajo... Pero me... Me jodí... Chequeamos... Tienen la receta... Suave... Suave, corillo... ¡Aaah! ¡Uh!